¡Hola a todos! ¡Feliz semana, feliz día para todo el mundo! ¡Yanato, va, Gorky! Y para todos nuestros compañeros, sean miembros de la colectividad. Año nuevo. Abre un pan dulce. Sí, pan no, miel. Pan dulce no. ¡Halá! ¡Halá! Perfecto. Muy bien, nos metemos en la actualidad de la mano del señor Mauro Zeta, que todo lo sabe. Y caso Nair, novedades, porque va a ser trasladada a una cárcel común. Sí, no quiero desmentir a la conductora. No quiero desmentir a la conductora. No sé todo. Digamos, adelante. La acaban de trasladar. Tenemos imágenes del traslado de Nair Galarza a una cárcel común. Habíamos anticipado aquí que, por decisión judicial, empezaba a cumplir sus días de detención, no más en la comisaría del pueblo, de la ciudad, sino ya en una cárcel común. Ese es el momento del traslado, hoy a la mañana. Tiene el pelo, yo pensé que lo habían cortado. En realidad lo tiene recogido, como una colita exactamente. Al principio parecía que se lo habían cortado, pero no. Lo cierto es que ella está en la cárcel, la unidad número 6 de Paraná, alojada desde las 7 y media de la mañana en ese lugar. La sacaron 4, 4 y media. Estaba oscuro, ¿no? Exacto. 4 y media de la mañana. ¿No fue a la granja esa que iba a ir? No, fue una cárcel común. En realidad el argumento es, no es a pedido de la defensa, no es a pedido de la querella, ni de la fiscalía. Es una decisión que toma la Cámara de Casación de Paraná, entendiendo que en el marco del encierro que ya viene haciéndose efectivo, y en función de que la pena es una pena, una expectativa de 35 años de prisión a cumplir, más allá de que hay una apelación que les voy a contar en un rato, necesita un ámbito donde pueda desarrollar alguna actividad. Las comisarías no tienen, por ejemplo, como una cárcel común, un gabinete para hacer deportes, un salón para leer, un lugar para recibir visitas, que se llama el Zoom de visitas. Es una comisaría. No tiene condiciones para que haga ninguna clase de actividad. Bueno. Ella estaba cursando derecho. Abogacía. Puede seguir con su estudio. Sí. Ahí, en general, cursan adentro del penal, y a veces, rara excepción, si tienen que validar algún tipo de... Equivalencia. ...de equivalencia o de examen, a eso me refería. Pueden salir para rendir esos exámenes. Sí, algunos casos han autorizado a los presos a salir a rendir en una universidad, si es en el marco de un estudio, una carrera, que está llevando adelante un detenido. Lo cierto es que le tocó como con... A ver, le tocó como compañeritas de celda o de pabellón. Ahí está la salida, mirá. Es el momento del traslado en video, ¿sí? Recién mostrábamos fotos. Que estuvo en la comisaría esa del pueblo, ¿cuánto tiempo? Desde el día del crimen. Estamos hablando 29 de diciembre del año pasado hasta hoy, casi... Nueve meses. Nueve febrero. Sí, nueve meses. En realidad, salvo por las compañeras que le puedan tocar, y no sé, el recibimiento y las cosas que pasan ahí adentro, hasta es un poco más cómodo, ¿o no? Para... Sí. En todo caso, digo, dentro lo que es estar encarcelada, pero tenés lo que vos decías, ¿no? Para quien está preso... Para salir, actividad para hacer. Claro, depende cómo lo evalúes. Ella te puede decir de su perspectiva, qué tiene cerca a los padres, en Gualeguaychú, y ahora los tiene en Paraná, que tienen que hacer 200 kilómetros, creo que hay de distancia, entre una ciudad y otra. Ah, es lejos. Desde la cercanía, lo mejor que le puede pasar a un preso es que esté tu familia. Claro, se pueden mudar. Sí, claro. Bueno, no sé si se van a mudar, es una alternativa. En la comisaría ella solamente tenía visitas miércoles y sábado, en la cárcel hay visitas todos los días. Digo, ahí... ¿Todos los días pueden recibir en la cárcel? Sí. Bueno, igual en la cercanía solo podría recibir dos veces por semana. Dos veces por semana. Y ahora está lejos, pero también podría esas dos veces por semana. De hecho, un dato, su cumpleaños es el 11, mañana. Claro, o sea, su primer cumpleaños presa, privada de la libertad. Si estaba en la comisaría de Gualeguaychú, mañana no le tocaba visita de la madre o el padre porque es el miércoles, con lo cual hubiese pasado su cumpleaños sola. Tampoco puede tener excepción al ser tu cumpleaños. Ah, claro. No, raro pedido. Puede pasar en la Argentina, viste que todo es modificable. Igual sería ridículo, una persona que mató a otra a tener el permitido de festejar su cumpleaños o de que lo vayan a visitar los familiares. Sí, tal cual. Sería ridículo. Ha pasado, digo, comparto lo que decís, pero como ha pasado que han dado beneficios incoherentes, que han permitido la fuga de hasta delincuentes. Hace poco, lo leyeron el fin de semana un tipo que dijo que estaba constipado. Y se escapó. Le dieron una salida especial y nunca más volvió. No, le dieron prisión domiciliaria, ¿o no? Por constipación. Y se escapó. Se escapó, gozando de esa prisión domiciliaria. antes de ser cacón a tu casa. El preso constipado. Es rarísimo. A otra le mandaron a practicar pesca. Es un capítulo de vis-a-vis, perdón, que la chica le dice me hago un piso y se escapa en un traslado. Pero en un nivel de escándalo. Hace poco mandaron a un preso a pescar. Perdón, ese comentario, ese es tuyo. Hablar de series es tuyo, Connie, ¿eh? No, es que el capítulo... Ah, sí, te estás metiendo. Es que el capítulo... No sentía por qué me correspondía a mí. Es tu nicho, ¿eh? Lo que pasó con esto es como un capítulo de una serie. Mira que yo no me meto con los animales. Perdón, perdón, perdón que haya invadido tu pato. Con la zorca. Lo que pasa es que la realidad supera todo el tiempo en la ficción. Sí, una cosa de loco. Un preso menor de edad que pidió permiso para ir a pescar como ámbito recreativo. Le dieron la salida para que vaya a pescar pescar. Como un Fisherman C. Lo loco es que se la den. No que el preso lo pida, sino que se la habiliten. Lo raro y lo loco es que se lo den. Eso es verdad. Es solito, no. Bueno, ¿con quién va a estar Nair Mariana Galarza? ¿Cuáles van a ser sus compañeras de celda? ¿Para hay gente conocida ahí? ¿Cómo? Hay gente conocida ahí. Y depende, si usted lee la crónica policial, tal vez sí, si no la lee seguramente. Con 20 años, es muy chiquita. Sí, claro. Muy chiquita. Está como va a estar compartiendo celda, entre otras, con una causa de alto impacto, relativo impacto mediático, que es una funcionaria de Cambiemos que está detenida por narcotráfico. ¿Cuál? Que es la exsecretaria de Seguridad de Paraná, la causa que involucra al intendente de Paraná en una investigación por narcotráfico. Lo tiene procesado pero en libertad. Bueno, esa... No la tengo. Algo más arriba. Estamos hablando de secretaria de Seguridad de Paraná. Sí, muy arriba. Tratemos de ser un poco guiadosos con la expresión. Pero usted me dijo algo que sepa que va a saber, no sé... Lo que pasa es que usted lee la noticia que le interesa. Le estoy diciendo que está con una funcionaria política que está vinculada al narcotráfico. No, pensé que me iba a satiar un robledo. No está con Serena Williams. A ver, si no te importa los nombres de los republicanos, no está con Serena Williams. La verdad que sí. Perdón. ¿Serena Williams está presa? No. Sigo adelante. ¿Qué queríamos? Su lema. La funcionaria que está en cana y que va a compartir pabellón, no significa celda, pabellón. El pabellón tiene varias celdas. Pabellón es una funcionaria de, cambiemos, de apellido Bordeira, detenida por un cargo de narcotráfico. Un escándalo que involucra al intendente, que se fue el nombre, de Paraná, que está libre, procesado, pero libre. Después va a compartir celda con dos mujeres que están detenidas por narcotráfico, pero que eran policías y se convirtieron en narco con el ejercicio de la función policial. Ah, tranquila. De algún modo... O sea, cambiaron de bando rápidamente, ¿no? Ante el mejor postor. Sergio Barisco, el intendente. Barisco es el intendente. Muy amable, señor productor. Fernando, gracias. Barisco es el intendente. O sea, que hasta ahora, ¿qué va a pasar? Va a estar en un pabellón. Cuidado dentro de todo. A ver, claro. Quiero decir esto. Ex-policías. Exacto. No, cuidado de la política. No está con un asesino. Si querés, no le toca un tumbero, una tumbera de armas llevar. Sí. Bueno. Después discutamos qué más grave si una corrupción. Pero asesina es ella. ¿Qué son? Estamos pensando en cómo se van a relacionar con ella. Y ahí comparto lo que dice Connie. La asesina es ella. De todas, la más picante es ella. Sí, claro. En la comparación. Es la que pasó. La pregunta es quién se tiene que cuidar de quién. Exacto. Pero bueno, van a compartir pabellón. Igual le van a hacer estudios psicológicos y psiquiátricos nuevos, complementarios a los que ya conocemos. Y en función de eso verán... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la misma cámara de casación lo ordenó en el traslado diciendo, bueno, evaluemos otra vez como está de su cabeza para dejarla sentada. Con la pico que ella tiene para estar en ese lugar. Y para ver si es conveniente relacionarla con otras detenidas y no con estas tres... Y las presidiarias mujeres, te pregunto, porque vos conocés pero yo no tengo idea, es como en el pabellón de los hombres que cuando ingresa alguien nuevo te hacen una bienvenida, un bautismo, te pueden pegar, te pueden abusar sexualmente. Sí, sí. ¿En las presas mujeres también? Claro, manejan el mismo código. Sí. Y hay que ver cómo pega la llegada de Nair. Claro, por eso. Porque siempre digo, a ver, hay que ver cómo pega y esto es muy relativo. Nosotros podemos hacer una lectura desde acá diciendo que es una mujer joven condenada por matar a Fernando Pastorizo que recibe la pena de perpetuo. Hay que ver si adentro la convierten o ella trata de vender una heroína o adentro trata de instalar una imagen que no es la que conocemos. Hay que ver si manipula o no al respecto. Igual ya deben tener una imagen hecha de ellas de lo que ven en la prensa, en los medios, ya deben tener una idea. Y cuando entran a ir a la cárcel no es que entre una desconocida. Una chica de 20 años que se hizo muy famosa por los medios por matar a su novio de una clase social de media. Y las presas que están en Paraná mirando la tele en la cárcel están viendo que esa mañana... ¿Cuántas presas hay en ese pabellón? No sé, no, exacto no sé. Sí sé de estos tres casos puntuales que contó el jefe penitenciario que comparten por ahora en el pabellón. En el pabellón directamente. O sea, duermen las cuatro en la vida en el pabellón. No, el pabellón tiene celdas. El pabellón tiene celdas. Y un poco de bronca a los presos que ya están, a los más anónimos les debe dar porque de repente te llega una conocida y vos que sos un preso anónimo, no sé cómo explicarlo, de repente empieza a sonar tu nombre en todos lados. Lo que más la complica a ella en ese sentido es que su papá sea parte de la fuerza. Eso da como hija. Que sea hija de un rati es como... Depende con quien te cruces porque el temor era que en la misma cárcel está detenida una mujer de un narco que se tiroteó con el padre de Nair y que el padre de Nair mató. Entonces, en el mismo espacio físico hay una mujer que perdió su marido en un enfrentamiento con el papá de Nair. Enfrentamiento que terminó de juzgarse en paralelo al crimen que comete Nair recién después de mucho tiempo salió sobreseído Marcelo Galarza, el padre que estaba cuestionado en la forma en la que había matado a este supuesto narco en un supuesto enfrentamiento. O sea, y esa viuda está ahí adentro. Está ahí adentro. Vendetta. Entonces, digo, no tienen en cuenta ese... Sí, claro, la cárcel es muy grande. Van a prever que no compartan exactamente el mismo lugar pero pongo un contexto... Pero no sería descabellado que se crucen en algún momento del día o en el patio o en el almuerzo o en el desayuno con lo cual para Nair es una tormenta permanente saber que está ahí la mujer a la que tu papá le mató el marido. Pero Nair viene de las fuerzas y la que está ahí viene del delito. Entonces, está más avalada Nair que el delito. ¿Adentro de lo que es la adentro del pabellón? No, con respecto a la policía con los interés. ¿Pero se quiere la que pasa adentro? Depende de la relación que tengan las guardiacárceles con cada una de las presas si hicieron migas o no con esta mujer? Ahí tiene sus propios códigos. Ahí no corre ni la policía ni nada, parece. Ahí es depende. Pero vos sos de la fuerza tu hija está ahí y le decís mirá, si a la pendeja le pasa algo o molesta y hay otro tipo de protección. Pero ahí me parece que es un mundo aparte. Y aparte no se olviden que las cárceles, chicos, lamentablemente todas las cárceles de Argentina, esto lo sabe bien Mauro, están súper pobladas. No es que está cada uno son cuatro por celda y están durmiendo re bien, no. O sea, lamentablemente las condiciones son pésimas. Es cierto. Bueno, en un rato vamos a ampliar con las primeras repercusiones y sobre todo esperando la pericia psicológica que se va a realizar en las próximas horas. Muy bien. Eber está en nuestro móvil con el abogado del carnicero. Nos ponemos en tema porque se está evaluando la situación en estos momentos. Sí, el carnicero de apellido Oyarzún que empezó a ser juzgado hoy por un jurado popular porque está acusado de haber matado, de haber perseguido, atropellado y causado la muerte de uno de los dos ladrones que lo había asaltado en su local y que le habían efectuado disparos en ese asalto a su local en Zárate. Hoy empezó el juicio por jurados. Tengo entendido que llega acusado del delito de homicidio simple. El fiscal que investigó el caso entendió que el carnicero más allá de haber sido asaltado cometió un crimen. Tuvo la intención de perseguir, atropellar y matar al ladrón. ¿Por qué lo persigue? Le tira un tiro y después lo remata. Le tiran a él, lo atropella. No, él no usa arma el carnicero. El carnicero usa su auto para embestir la moto donde iba el delincuente y de ese modo lo termina matando. Lo que se va a dirimir que es la cuestión de fondo acá es si como dice el fiscal tiene que cumplir con una pena de 8 o 25 años de prisión que es un homicidio simple o hay que atenuarle la pena porque actuó en legítima defensa o en un exceso en la legítima defensa. Pero lo hace un jurado popular que no me parece un dato menor para tener en cuenta. ¿Puedo decir que se lo puede beneficiar? Él eligió eso, ser jurado por un jurado popular y me parece que va a influir mucho el contexto, cómo vivimos como sociedad, los miedos, la inseguridad. La capacidad que tenga el jurado de ponerse en su lugar y empatizar con él y decir, bueno, yo hubiera hecho lo mismo, no, lo hubiera perseguido o no. Lloraba un montón hoy en la mañana. ¿Cómo se conforma un jurado popular? Bueno, hay una preselección de juez que pasan por un tamiz y además hay excepciones de gente que no puede integrarlo, le pagan un salario una especie de viático por los días que... Pero son ciudadanos por el resto de la sociedad en representación. Se anotan en una lista para ser jurado popular y cobran el viático por el día y el tribunal puede decir que este sí, este no por motivos muy concretos. Y acá no se puede aplicar eso que decís siempre de la emoción violenta. Todo puede pasar. Porque él fue en la furia de la desesperación y la impotencia de que le vinieron a robar su local. Podría ser un argumento Quizá salía a sus hijos. Sí, podría ser un argumento defensista que él diga que actuó en estado de emoción violenta. Hasta ahora no lo hizo. Hasta ahora ha mantenido el argumento de que solamente quería alcanzar al ladrón y que la moto donde iba el ladrón patinó y él se la llevó puesta. Con un agregado que tira abajo a mi criterio ese relato que es que cuando el ladrón aún vivía y estaba abajo de la camioneta de Ollarsun entre Ollarsun y sus familiares le pegaban al delincuente cuando estaba en la bolsa. Estamos en el móvil. Está Eber con el abogado que se llama Ricardo Izquierdo. Buenas tardes, Eber. Buenas tardes, Eber. Sí, comenzó la primera audiencia acá en los tribunales de Campana y se presentaron 37 personas. Había 48 preseleccionados pero vinieron 37 de los cuales se fueron eligiendo y quedaron 12 y 6 suplentes. Tanto la defensa como la querella podían impugnar a cada postulante que ellos a su parecer dijera que no estaban en condiciones de hacerlo y también los mismos postulantes también podían decir que no querían participar. De hecho, hubo un ingeniero esta mañana que dijo que no estaba en condiciones de participar en este juicio. Como bien decía, está el abogado defensor de Daniel Ollarsun, el doctor Izquierdo. Bueno, doctor, ¿cómo vivió esta primera audiencia sobre todo con Daniel acá, con la familia? Bueno, la vivimos como se vive cualquier juicio más allá de la particularidad que tiene este de ser un juicio por jurado. Unas aclaraciones al copete que hizo ahí a la persona que está en el piso. A Brian González que fue la víctima no le pegó ni Ollarsun ni sus familiares. A Brian González lo increpaba toda la gente que vio o escuchó los 7 tiros que previamente le había disparado el delincuente a Ollarsun. Así que nadie tenía duda de que se trataba de un ilícito por parte de la persona que estaba en el piso tirado. La moto hoy nos aclaró la hermana que es muy probable que Brian González ¿La hermana de quién? De Brian González nos aclaró de que es muy probable que el hermano quien dice que era una buena persona llegado a la calle Antártida que es donde se termina todo esto vio que no estaba de acuerdo con el accionar de su pasajero y detuvo la moto frenó la moto y es donde Ollarsun se la enviste que es lo que nosotros sostuvimos hay una pericia que marca claramente una huella de frenado de la moto adelante del auto de Ollarsun así que para nosotros doctor o sea que para usted fue un accidente como periodistas lo están tomando supuestamente yo se lo puedo dar precisamente lo que ha ocurrido si desde el primer día lo tomo como un accidente como un accidente o sea su defendido o sea Daniel sale a perseguir a Brian y lo enviste cuando Brian frena según lo que usted está diciendo definame perseguir perseguir seguir a alguien no perseguir no es seguir perseguir es ir atrás de alguien para atraparlo para a ver le voy a hacer un ejemplo más gráfico zoológicamente el león persigue a la gacela señor izquierdo no no estoy enojado por dar esa sensación acá no estamos estamos informándonos no tenemos ninguna no perfecto no le gustó que le preguntara que le definiera perseguir pero es importante no quiero entenderlo quiero entenderlo quiero entenderlo estamos aquí para comprenderlo ahora le explico perseguir hace el león con cuando va a querer comerse la gacela o la cebra seguir seguir hace el perro con su dueño para no perderlo de vista o Yarsun salió a seguir a sus agresores o sí bueno vamos a ponerle así para no perderlo de vista con el fin de denunciarlo sería tratar de conseguir un policía un patrullero lo que puede a ver a usted le roban el celular la billetera o algo y lo primero que grita que es policía bueno o Yarsun sabe donde vive y sabe y sabe que en esas tres cuadras podía encontrar un policía sobre todo cuando los delincuentes agarraron la calle Antártida Argentina que es una avenida de ida y vuelta a la entrada a Zárate perfecto doctor Mauro Zetas mi nombre soy el periodista que hizo el copete le quería preguntar doctor si todo es tan claro como plantea la defensa por qué llegamos a un juicio avalado por un fiscal un juez de garantía una cámara con una calificación de homicidio simple eso es lo que el fiscal de juicio el fiscal Soca entendió en un principio hoy el fiscal Castaño en su alegato de apertura habló de exceso en la legítima defensa cambió el tipo penal radicalmente si pasamos de 25 años a 5 en un máximo por un lado por otro lado haciendo un trabajito de investigación ustedes se van a dar cuenta que el mismo fiscal en el mismo año actuó en dos casos anteriores y no en uno ni acusó y en el otro la persona que atropelló al ladrón ni siquiera lo había detenido ¿qué quiere decir doctor? que tenemos el mismo fiscal que actuó en tres casos en tres formas diferentes acá el fiscal dijo es que los casos no son iguales los casos son exactamente iguales moto auto en los dos anteriores le habían robado el celular a una persona en este le habían lo habían desapoderado de 5 mil pesos a Ollarsum ¿Daniel ya había tenido episodios similares en su trabajo? de terror creo que 5 veces lo habían asaltado ¿y había sido este mismo chico o alguien que lo identificó? no izquierdo le hago una pregunta en relación en relación a lo que contó Mauro en el copete ¿por qué cuando estaba agonizando el otro chico el motoquero Brian Brian perdón se me fue el nombre le seguían pegando en el piso en lugar de asistirlo siendo que ella estaba apresado estaba apretado entre el auto de Ollarsum y el poste por eso ¿apresado o no? apretado le dijo ¿por qué en lugar de asistirlo y llevarlo o llamar a una ambulancia o la policía o a quien fuere le siguieron pegando en el piso? ¿usted vio el video? lo estamos viendo ahora bueno ¿cuánta gente hay alrededor del auto de Ollarsum? son varias imágenes estamos viendo varios el traslado hay por lo menos diferentes se escuchan los insumos más o menos no sé seis no sé varias personas el carnicero está le están pegando en esta imagen es muy difícil hacerlo con usted porque usted no lo puede ver pero estamos describiendo tomando sus palabras lo acabo de ver en el juicio y quedó totalmente acreditado como fue la mecánica a ver Ollarsum era una de las personas que estaba ahí no le podemos reprochar a Ollarsum su emoción violenta no pero para acababa de atropellar a una persona pero para tomando tomando la introducción que vos hiciste que lo salió a perseguir a seguir quiero ser muy puntillosa en las palabras para que no me tires con la rae por la cabeza no no teniendo en cuenta lo que dijiste vos que lo salió a seguir quiero saber por qué una vez que logró su cometido que es hacerse con Brian para poder llevarlo a la policía como vos dijiste en lugar de asistirlo siendo que estaba perdiendo la vida le siguieron pegando cosa que el objetivo ya estaba cumplido y le estamos pidiendo a Ollarsum que asista a la persona que lo acababa de agredir cuando había 20 personas alrededor pero si el objetivo era seguirlo y no perseguirlo y te lo digo que se lo pide Ollarsum siendo que fue el que empezó digamos igual te digo la verdad yo empatizo con Ollarsum porque Ollarsum tenía que haber agarrado su auto y haberlo trasladado al hospital te quiero decir algo yo pido yo entiendo Ollarsum que lo haya salido a buscar que lo haya corrido hasta ahí lo entiendo lo que no entiendo es que un tipo esté tirado agonizando en el piso y no lo ayudes eso no lo entiendo ¿Quién? Ollarsum ¿Quién sea? Ollarsum o quien sea la familia de Ollarsum ¿Quién fuere? No, no la familia de Ollarsum pero Ollarsum estaba a 100 metros de su carnicería ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? No, no están todos ¿Qué fue lo que hizo su defendido en ese momento? ¿Qué es lo que ustedes dicen que hizo? ¿Qué hizo? Se bajó del auto se bajó del auto vio la situación hizo lo mismo que estaban haciendo las 20 personas que estaban alrededor se sumó a pegarle a Brian digamos ¿Por qué a pegarle a Brian? Porque se ve en el video doctor ¿Que le pega? Que le están pegando varias personas a Brian En tal caso ninguno lo ayudó Lo están cacheteando Lo estamos viendo y vemos los insultos y los insultos de Brian González a Ollarsum te voy a matar ahora salgo de acá y te mato esto dichos después quiere que le repita los insultos se los digo porque está en el video agonizando ya está digamos en una situación de indefensión está ahí yo lo veo abajo de un auto y atorado con un poste no estaba agonizando mire que muere siete horas después en el hospital bueno pero doctor ¿no crees que hay dos dimensiones de la situación? una es la víctima del robo y otra cosa es primero la justicia por mano propia porque incluso seguir a una persona es empezar un camino hacia una defensa propia sin retorno si no llamas a la policía o te quedas en el lugar vas a la comisaría más cercana ya tomó él una decisión de hacer justicia por mano propia al seguirlo no tomó una decisión de ir a recuperar o de seguir sus bienes porque está legitimado en el artículo 34 del código penal lo legitima a hacer lo que hizo ir a seguir sus bienes a seguir sus bienes pero no a matar no bueno matar fue una consecuencia del accidente no fue a matar a nadie a él lo iban a matar izquierdo para ustedes pericialmente no queda dudas que se lleva por delante a Brian básicamente porque Brian toma la decisión de frenar la moto y eso hace que se produzca el impacto eso es lo que usted dice si lo dice la hermana también la hermana de Brian yo hablé con la familia de Brian quiero decirle algo importante que va en lógica con lo que dice Izquierdo en cierta parte con lo que dice Izquierdo que la familia de Brian dice que Brian no era chorro que Brian iba en su moto y que el delincuente a quien conoce seguramente el barrio le pide que lo lleve con la moto a la carnicería y cuando está en la carnicería se sorprende con que el acompañante sale de la carnicería a los tiros y se le trepa en la moto y le ordena manejar eso es lo que me cuenta la familia de Brian y es así lo que dijo la hermana y yo le pregunté su hermano que es una persona que era una persona de bien un padre de familia un buen hijo cuando escuchó el primer tiro sabías que venía de adentro de la carnicería y proveniente de la persona que él había traído ¿por qué no arrancó y se fue? ¿qué lo detenía a Brian González para irse de ese lugar y abandonar al delincuente? yo creo igual doctor que perdón 7 tiros fueron que se pegaron adentro de la carnicería según la pericia ¿cuántos tiros fueron? 7 tiros uno en la carnicería adentro uno en la puerta de la carnicería y 5 tiros más en 300 metros díganme usted en 47 segundos una aclaración que le pido hacer doctor que no los dispara el muerto siempre aclaremos que los hace el otro los hace el otro y el otro no, no, no el muerto venía conduciendo era el medio para escapar ¿y Daniel se hizo del dinero que le habían robado izquierdo o no? no, porque se lo llevó el otro se llevó el otro no, el delincuente que iba en la parte de atrás de la moto que es el que produce todo el accidente porque él se tira de la moto desestabiliza la moto más allá de que cuando ve que Brian González frena la moto esta persona salta de la moto y se va y nadie nos dice si nadie nos dice si este delincuente que se llama Marco Salteño no tenía intenciones de pegarle un tiro a Oyarzuna dentro de su auto ya ha ocurrido el accidente y no lo hizo porque se juntó rápidamente gente sí, seguro pero le pide explicaciones a la hermana que no puede dar a nosotros ¿cómo? ¿cómo? yo digo que le pide explicaciones a la hermana las mismas que el abogado no nos puede dar a nosotros dice por qué si al primer tiro no se escapó el señor de la moto y él a nosotros nos puede explicar por qué si lo seguía y tenía a la víctima ahí por qué no le disparó muy bien muchas gracias doctor le escuché muy bajito pero le pedí esas explicaciones a la hermana y me las dio perfecto muchísimas gracias doctor de nada Ever muchas gracias estaremos con todo el proceso de de este juicio que recién comienza el otro delincuente fue condenado se presentó tres meses después que era la pregunta de más a la chica estuvo prófugo o sea el que efectuó los tiros el que tenía el dinero el que tiró el ladrón que efectuó el robo y disparó contra el carnicero se presentó a los tres meses le dieron una condena de seis años y siete meses de prisión por el robo con disparo de arma de fuego o heridos digamos en la secuencia y el que dijo sobre Brian por ejemplo bueno ahí está la clave nunca declaró nunca declaró a favor de Brian mantuvo silencio podría haber dicho la verdad yo lo embarré a Brian no lo dice posiblemente hayan sido cómplices digo no lo sé pero ni siquiera al estar igual Brian muerto tampoco tenemos la palabra de él sucede que por ejemplo yo en cuanto íbamos a encargar la nota lo primero estaba todo del lado del carnicero toda mi toda mi emoción todo porque me pasó cuando les conté de correr la bicicleta de seguirlo y todo esto pero todo este tecnicismo y esta especie de puesta en escena que hacen los abogados te hace como dudar y determinar al delincuente o a la persona y ni hablar si yo te hago escuchar el audio como víctima te pones del otro lado o sea empezás a justificar y primero poner culpable a la víctima ni hablar si vos escuchás el audio de cómo están rodeando al delincuente claro claro a eso voy pero es verdad que el delincuente también la amenazaba te voy a matar salgo de acá te voy a matar no está bien pero acababan de ponerle siete tiros le robaron por ahí la plata que juntó durante dos días para darle comida y también está la figura perdón está la figura que plantea no justifico nunca que se mate a nadie pero entiendo la impotencia y el estar podrido entendés estar rompiéndote el lomo lo que pasa que la ley no siempre te permite hacerlo pero el que te pone en el otro lado son las palabras del abogado sí me parece que el abogado no es muy bien porque en realidad en vez de empatizar y general te genera más como una situación donde estamos tratando de entender qué ocurrió uno genera empatía esta cosa te roban lo que vas a decir vos salís a perseguirlo naturalmente más allá de perseguir o no pero una vez que el pibe está ahí tirado indefenso abajo del auto con la cabeza que le sale y el poste acá que mucho no puede hacer por más que te diga te voy a matar y le siguen dando y le siguen dando ahí es donde yo digo no él dice que no era el carnicero que le estaba no está ahí parado sí lo vi 8 100 veces está parado ahí el carnicero y están los familiares quizás pero no lo estaba pateando ni eso digo era gente de afuera que como lo manejaba esto tiene una alternativa intermedia que es lo que planteó el abogado que hoy lo celebra como un triunfo que es el exceso en la legítima defensa claro seguimos con la actualidad y polémico Daddy muchísimas repercusiones a través de las redes porque vamos a escucharlo mejor a él esto decía MPH ¿estás preocupado? yo estoy preocupado claro estoy preocupado como cualquiera por supuesto que tengo mi pensamiento y voy a seguir brindando apoyo al gobierno porque pertenezco a este espacio y deseo que no se cometan errores y deseo que le vaya bien y deseo que el país salga adelante una vez por todas por supuesto que creo que también el gobierno no supo contar en qué situación había quedado la Argentina con el gobierno anterior hay muchas cosas para analizar pero hay un un gran sector de esta Argentina que que se cayó a pedazos que no ayuda y que va a costar muchísimos años recuperar Daddy cuando lo escuchás ¿qué te pasa? pienso que tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir que no lo dijeron prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna pienso que están mintiendo son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos no quiero que se vayan quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados y el árbitro dice no, quedate hasta el final hijo de puta para así la gente se da cuenta que juegas mal quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequito de colores te entiendo cuando lo querías hablar bueno, lo más polémico fue lo del final quiero que la pasemos mal así no los volvemos a votar es genial entre comillas porque bueno aparece la famosa grieta en los Mirachi porque del CEL ellos venían evitando como esta situación de enfrentamiento y evitar el tema para por ende no hablar del tema yo cuando lo escucho a Daddy no le veo una mala intención tal vez la última frase es poco feliz ahí lo arruinó porque decir que el gobierno termine el mandato aún aunque esté en contra del gobierno de Macri que lo termine está bien porque en realidad es lo que todos queremos que el gobierno termine y después cada uno cumplirá el mandato democrático de votar a quien quiera ahora decir desear que la pasemos mal es como es un poco como decir que bueno que se hundió el Titanic y que se murieron todos así no volvemos a construir un barco así o cometer el mismo es como fuerte porque por qué llegar a ese extremo y creer que todos se hundan además le va a ir mal a ellos está bueno por eso digo es como creer que se hunda todo el país para demostrar algo no está bueno yo coincido coincido con esto de que la última parte es la peor y la más desagradable porque venía es una opinión tres años tuvieron tres años para decir lo que estaba mal no cumplieron con sus promesas nos mintieron son unos cínicos que se queden hasta el final hacen la comparación con el fútbol digo para esta cosa de bueno lo que se me venía a la cabeza es que lleguen hasta el final perfecto si les va mal que la gente no los va a votar que obviamente no los vas a volver a votar pero que tenga la posibilidad en ese final de poder revertir la situación y que las cosas terminen yendo bien pero igual un poco ejemplo es de lo que tiene que ver con nuestra educación lo que dice Daddy porque yo enseguida cuando él dice y si bien lo mataron y a mí me parece horrible y yo también me pareció una mierda lo que dice porque desearon que nos vaya mal es horrible igual yo no creo que ya fue la intención de él pero notaba a veces en los escarmientos y para mí si fue la intención de él porque no es la primera vez que lo dice en los escarmientos en los escarmientos esa cosa como el correctivo para que aprendamos tenía un hábito en mi casa no lo estoy justificando porque es horrible lo que dijo pero yo tenía la costumbre después de terminar de comer agarró el pan y empezaba a mojar la ensalada ¿entendés? un día mi mamá agarró hizo no sé siete milanesas y cosas y ensaladas y me hizo comer hasta que lanzara de no poder comer más ¿por qué? porque ella creía que me iba vas a aprender cuando no comes más comes más esta cosa de decir bueno te vas a joder o vas a aprender o aprendes pero no es lo mismo es una cosa para vos que para los demás a mí me parece una mediocridad tan grande porque aparte hay algo que que me parece a mí que excede todo que tiene que ver con este pensamiento un poco colectivo que yo no es la primera vez que se lo veo de ahí sino a muchos que es el cinismo de el el intangible de queremos que fracasen de verdad el que no está de este lado del otro de querer que el otro fracase y no lo dicen y la falsa la falsa tristeza como algo golpista querés decir no no dejame hablar la falsa tristeza por por querer que o estar falsamente triste porque al otro en realidad le está yendo mal cuando en realidad estás contento porque todo fracasa y todo está para el orto porque en realidad lo que querés es que todo se caiga vos decís como un regodeo en el fracaso exactamente y lo siento no solamente de Daddy sino de un montón de gente que lo percibo lo siento lo vengo diciendo hace mucho me parece que hay mucho cinismo con esto me importa nada a quien vota a quien o sea no tiene que ver con a quien elegís tiene que ver con una sensación que yo veo desde hace mucho me parece que Daddy es el emergente de un montón de gente que piensa así simplemente que él lo dijo y lo manifestó y no es la primera vez que lo dice y habla de no solamente una mediocridad sino de una falta de cultura y de sostén estructural gigante que está en mucha gente independientemente de que haya sido exitoso económicamente hablando o no tiene que ver con tu educación con de donde viniste con quien sos y con los valores que tenés me parece que esto habla de una falta de valores total pero yo creo que no se lo puede no tiene una familia humilde que laburó toda la vida no tiene nada que ver él tiene conexión con la gente una familia rica no tiene que ver con de donde viniste que la gente que viene de una familia rica no tiene valores pero no te estoy diciendo porque vos creo que apuntas para ese lado y me parece que no es el caso de Daddy es un chico un tipo que está conectado con lo que ocurre alguien que tiene valores no desea que el otro fracase yo creo que no lo podemos condenar primero no lo podemos condenar porque Daddy no es un dirigente político que tiene una responsabilidad institucional es importante él tiene el derecho a decir lo que quiera no podemos condenarlo todos por la opinión no importa no es una opinión desear que al otro le vaya mal es una opinión que a vos no te guste no tiene que ver es una contundencia y de una él ocupa un lugar no es anecdótico y no es azaroso y que todos hayan quedado callados también me llama la atención no bueno pero es una opinión yo creo que por ejemplo la semana pasada esto está concatenado si querés desde lo político con que Hugo Moyano dijo la semana pasada que él tenía información que le decían que Macri tenía ganas de irse del gobierno esto esto es un dirigente sindical tiene una responsabilidad pero por eso te digo nadie opina eso no puede gustar no no puede gustar bueno también cuando uno opina esas cosas tenés derecho a que la gente se quede al estar en la gente tenés mucha llegada me parece hay mucha gente que bueno pero él siempre es muy honesto y no se edita en ese sentido me interesa Nico porque vos decías yo dije bueno no lo dijo con mala intención vos decís sí a mí me pasó tal sí porque es un portavoz es una persona que su opinión vale en las medios pero a mí lo que me pasa con esto es que coincido no coincido en nada de lo que dijo pero respeto su opinión la frase desafortunada del final nosotros la podemos ver desde un lugar pero pienso que en medio de la crisis hay gente en este momento que la está pasando mal y que no le alcanza para comprar la comida hay gente que hoy no llega a fin de mes y que no puede comer y escucharlo a Daddy y decir quiero que a todos nos vaya mal y que la pasemos mal cuando hay gente que ya la está pasando mal y que no llega me parece injusto e incluso siento que él no se puede poner en esos zapatos porque alguien que no llega a fin de mes puede decir este lo tira de la boca para afuera porque se sube a un teatro llena teatros le va bien tiene guita y a Daddy no le falta nada pero a mí que me está faltando todo que nos vaya más mal que esto a dónde queremos ir me parece eso creo que él no se puede poner en la gente que no tiene recursos económicos te digo entonces desde ese lado me hizo más ruido todavía sí que él lo pensó que no lo tiró a la sala no me hace ruido no me gusta la frase pero veníamos contando y en un punto estamos como acostumbrándonos a frases hirientes y eso es muy peligroso el otro día yo me enojaba con Carrió como ejemplo de las frases que son indecorosas o violentas me gusta la crisis la adrenalina adrenalina la crisis de una dirigente de las más votadas en la última elección también es un pan no importa pero quiero decir venga de donde venga hay que tener como mucha mesura hoy más que nunca en una situación de mierda como la que vivimos los argentinos digo me parece que mucho más que nunca tenés que medir cada palabra pero le tenemos que reclamar más a quienes tienen responsabilidades institucionales más a Carrió que tiene una responsabilidad y además a oídos del presidente es una persona que a un humorista a Daddy Brieva que dice lo que opina bueno a mí tampoco me gusta el final sí lo que pasa es que y decir no perdón no que decía pero si vos decís hay que reclamarle sí hay que reclamarle a todo aquel que te llegue lo que dice porque si lo dice Daddy en un programa que es un programa muy visto y decís algo de una contundencia semejante y te caen todos encima bueno hacerme la culpa también por algo es tu opinión tiene valor listo sabemos que todo tiene repercusión y todo tiene rebote sobre todo en épocas de redes uno va buscando la noticia y el título así como fue hace unos días lo de Casero también y a Morera lo dijo en un lado y también le costó casi la carrera de Casero perdón ahí está el ejemplo el tema Flan de Casero que fue más grave Casero o el gobierno cantándolo en una foto el gobierno es lo que estamos necesitando para mí es diferente es totalmente distinto que habla un dirigente político con responsabilidad institucional un sindicalista un diputado que un humorista que obviamente entiendo lo que vos decís tiene una parada otra es la posición mañana son políticos bueno es un humorista que milita Miguel Delcel es político pero es complicado también y de hecho está procesado por su mandato pero para Idaddy no es cualquier humorista es un humorista que milita que cuando va a la cocina va y se saca la foto que va al congreso yo no voy a militar a mí me importa nada si hoy es Macri y nos va para arriba todo bien y si en las próximas elecciones viene otro y nos vea bien lo voy a estar apoyando también ¿me entendés? más allá de que pueda simpatizar más con uno que con otro ¿entendés lo que digo? yo no me voy a sacar la foto con el presidente que viene si se va cuando se fue Cristina un poco más que lloraba Cántaro con este hombre pero él siempre él no no pero él siempre se manifiesta y no está mal tampoco eso pero no estoy diciendo que esté mal estoy diciendo que Daddy no es cualquier comienzo no puede opinar lo que opina yo no dije eso sos como él por eso lo vivo callando me reinterpreta y me mete palabras en la boca no dije eso no espera yo coincido con vos que lo que dijo fue muy poco feliz pero para mí lo va a seguir sosteniendo porque en algún punto contrariamente también a lo que decís vos para mí él lo que quiso decir es que la gente que hoy está mal sí no es que no empatice sino que lo que quiso decir es que la gente podría estar mejor no, él está deseando el mal él está deseando el mal por eso digo la frase me parece desafortunada coincido con Connie la frase es espantosa pero lo que quiero decir es que él es como la frase es como el escarmiento si es el escarmiento va en la línea es como decir botaste a Macri jodete ahora jodete hasta el final es como cuando vas al restaurante pediste esa portería no me roben mi plato comételo todo vos lo curioso es el silencio de Miguel del Cel porque sabiendo que los dos empina la copa de vino y no se rompe no dice nada pero ellos tienen un acuerdo por eso yo arranqué con eso diciendo como que evidentemente por un rato se rompió ese acuerdo pero Daddy lo habló Miguel no reacciona hay la diferencia si se agarra una piña es que para mí igual es más militante Daddy que Miguel como personalidad increíblemente uno fue funcionario y otro claro pero por eso y Miguel fue funcionario tuvo cargos y bueno fue embajador fue embajador candidato a gobernador pero también es una cuestión de compañerismo y de afín o sea vos podés no sé si yo te yo me pondría si vos decís algo inoportuno yo no sé si te iría al choque acá antes ¿entendés? porque digo bueno por más que se por ahí pasa a lo mejor hay una cosa implícita de mi Dachi que nosotros desconocemos porque yo tuve posibilidad de ir a ver el espectáculo y durante el show todo el tiempo se están chicaneando y en un momento Daddy Breva le dice a Miguel del Cel y pensar que este por no sé cuántos votos no fue gobernador de la provincia pero con humor es diferente al show pero se lo dice bueno pero está está por eso juegan pero es como nos molestamos acá también con el chuchachal el gozo son otros contextos ahí juegan pero cuando eso se traslada a otro lugar en una entrevista a televisión donde dejan de ser los personajes de mi Dachi para ser Miguel y Daddy uno enfrenta al otro así como Daddy eligió hablar mal para mi gusto el Cel decidió retirar el equipo ahí no jugó quizás para no aumentar la grieta ahí para dejarlo en evidencia al otro igual chicos si se contestan yo pienso se tienen que separar mi Dachi digamos no se contestan porque entrarían en una que no tiene fin es como viste en Navidad no hablemos de política de religión me parece que es como una cosa así un acuerdo si deja evidente esto y en eso comparto con Daddy creo que lo dijo después creo que lo dijo después que más que nunca la grieta está latente y abierta es imposible pensar que hemos achicado la grieta todo lo contrario está todo el tiempo más abierta más profunda con mayor divergencia el cambio de generación y educación está cada vez más evidente viste hay frases que nos cuesta a los más grandes y yo peor todavía que vengo del under donde decíamos barbaridades entonces donde nos cuesta aprender a mediar y a tener cierta templanza con las palabras ¿entendés? y que los más chicos ya la saben entonces hay frases desafortunadas que una la tiene en la punta de la lengua y hasta que vos no la saques del cuerpo va a estar y por ahí en algún momento sale de hecho en campaña fue muy condenado Miguel por esta cosa trabajan como negros esta chicana con las minas votenme va a haber buenas minas ¿se acuerdan? había como toda una interna muy polémica después también tenía que ver me parece con la coyuntura que fue cambiando por suerte a todo nivel y sí ahí también está lo del humor que decíamos recién y el contexto que por ahí ese humor ese tipo de chicanas con la política le funcionaba arriba del escenario pero abajo ya es otra cosa no puedes estar diciendo ese tipo de cosas y también lo que creo que en un programa como el de Andy que te vas relajando son tres horas de grabación también hay como un clima donde a lo mejor se genera ese clima te vas aflojando pero eso lo pensás y no lo decís igual no necesitas que solo defiendas un hombre inteligente estoy tratando de ponerme en contexto para no ponerme como con el dedo así porque la verdad que me gusta Daria el pensamiento que tiene y todo lo que dijo antes esa opinión de él la cagó con ese final obvio no está bien decirle el mal a nadie pero creo que no creo que haya sido su intención eso me parece y hay programas donde vos te vas a relajar y hay otras que vas a la defensiva que tiene que medir sus palabras perdón sí por lo que él representa pero bueno también lo tuvo ganas pero también reveló perdón también reveló desde la oscuridad como lo hizo reveló algo que está latente yo creo que en la grieta es tan grande que dentro de esa grieta hay sectores y viceversa que se veneran o se tiran el mal o se como un regodeo en el fracaso es lo que digo yo es lo que estoy diciendo yo yo estoy seguro que pasa eso obvio que pasa pero de los dos lados así empecé yo pero de los dos lados digo de la grieta creo que se tiran mierda todo el tiempo y íntimamente están pensando un ejemplo típico la gente más que adhiere más suponete al gobierno actual le factura a los del otro gobierno y he escuchado en protestas y demás decir que se mueran todos no vuelve ninguno ponerle y regoyarse en eso y del otro lado los del kirchnerismo contra el actual gobierno es esta lógica de ahora jodanse que se va a merrato digo cuando vos le deseas a otro que se joda te está deseando vos mismo que te joda vive en el mismo lugar no para ese tipo de de eduación o sea no se puede alguien que piense eso así estamos nosotros me estoy incluyendo así estamos nosotros por gente que piensa así porque cuando yo la escucho a mi abuela que voy a subir ahora el video es una mujer que tiene 95 años y te dice yo pasé una guerra durante 6 años la segunda guerra mundial yo sé lo que es el hambre este es un país rico la gente no se puede estar muy de hambre no se puede estar odiando así no puede estar peleando así o sea realmente es un lugar donde no puede estar pasando lo que pasa y para mi pasa por la cabeza que tiene la gente por este tipo de gente para mi es mi pensamiento agárrensela conmigo pero hay un regodeo constante de los dos sectores de la grieta si es que hay dos sectores de que al otro le vaya mal el sector que gobierna le tira al anterior ojalá que se queden sin laburo pero no es un fundamento para decirle el mal a nadie vos no le podes desear el mal a un tipo no le podes desear el mal alguien que decide elegir pero alguien que tiene interés en que gane en las elecciones futuras otro gobierno que no sea cambiemos y que adhiere a ciertas lógicas del kirchnerismo también hay mucha gente que le dice ojalá que te quede sin nada que te mueras al militante pero también se hace esto de desear el mal desde el lado que hoy parece decir que no lo hace para mi lo que pasa es que esta frase más allá de que es una opinión y yo no creo que sea un delito opinar podes estar en contra o no es el contexto la situación delicada en la que está en la Argentina el fin de semana pasado donde todo el mundo decía bueno que pasa que pasa con el gobierno le rechazaron gabinete los gobernadores va a haber acuerdo estamos por votar ahora el presupuesto el acuerdo con el fondo en el medio de eso seguir si es poco feliz metiendo como leña en juego es como meterle leña al fuego en eso estamos de acuerdo el contexto era el más inoportuno por ahí si lo decís en otro contexto y desear el mal nunca va a ser la solución a nada pero pasa todo el tiempo lamentablemente a mi me da vergüenza pensar que nos pasa como argentinos todo el tiempo todo el tiempo y en todo contexto en todo contexto es tirarle mierda al otro tenemos que empujar todos para el mismo lado que esté quien esté lo que pasa es que la frase empujar todos para el mismo lado es relativo hay que ver si el empujar para uno tiene el mismo valor que para el otro pero nadie lo hace Mauro desde su lugar nadie lo hace somos pocos los que lo hacemos y lo digo en primera persona porque somos pocos los que lo hacemos los que fehacientemente hacemos algo por el otro sin ningún tipo de interés ni buscando ningún tipo de resarcimiento ni de reconocimiento ni de beneficio no lo hace todo el mundo no lo hace todo el mundo la minoría entonces la realidad es que no tiramos todos para el mismo lado para mi no, claro yo tengo igual es una condición humana tampoco que se lo pertenece de calcuta pero es una frase hecha pero no hace falta ser Teresa de calcuta no, pero te quiero decir también cada uno digo cada uno ve la realidad con un matiz que tiene que ver con lo ideológico con lo político esto que estamos haciendo es política también es ideología me refiero a lo humano a hacer algo pero estamos atravesados estamos atravesados por eso estamos atravesados si me parece mal y no me parece bueno desearle el mal al otro pero también en épocas así de cuando uno está en la lucha digo llevémoslo al pibe que le acaban de robar la plata y no estás pensando en el bien del pibe que está abajo y está mal pegarle en la cabeza pero termina pasando no es constructivo coincido pero también en la política digo se enriquecen siempre los mismos el que la pasa para el orto la pasa cada vez más para el culo digo eso es horrible porque mientras estamos discutiendo nosotros acá con el cafecito comiéndose un canapé y hay gente que la está pasando mal de verdad y política hacemos todo con el kirchnerismo y con el macri pero igual todos creo que podemos hacer todos en su medida y desde su lugar y no hace falta que sea algo de dinero digo me refiero a que podemos hacer algo por el otro la gente humilde dona su tiempo yo digo siempre tiempo para donar todos vos podés donar tu tiempo para algo el que no tiene tiempo puede donar lo que fuere no interesa todos podemos hacer algo por el otro aunque sea chico y ese algo por algo por el otro por el otro suma y hace algo más pero eso es política lo que nosotros no hacemos nosotros por lo menos los que estamos acá es vivir de la política pero vos le compras un paquete de arroz a la que está fuera del supermercado es hacer política el día a día porque es parte de nuestra vida nosotros vivimos en un país político entonces nos sociabilizamos de esa manera de la política ayudar es hacer política no cobramos nos vivimos es alguna solidaridad que tenemos dentro del cuerpo uno toma digamos la ausencia del Estado el ciudadano interviene y colabora y ayuda eso es lo que uno termina haciendo también lo que pasa que en la Argentina históricamente no hay políticas de Estado que sostiene un gobierno que sostiene el otro terminará Macri vendrá otro y el otro va a ser al revés de lo que hizo Macri se lo van a destrozar ese es para mí el problema de fondo y estructural políticas de Estado que no existen y cada uno y lamentablemente ahora de acá hasta el año que viene todos pensando en la elección presidencial y todo va a estar teñido por eso entonces es complicado aumentar la grieta y que no se encuentre ningún punto en común porque incluso adentro del gobierno hablábamos la semana pasada el radicalismo afuera la propia interna la interna con el PJ el peronismo todo partido no se abre alguna mesa de debate que opinen de otros partidos políticos y la grieta cada vez peor entonces es no podemos consensuar en nada de un lado para acá pensando kirchnerismo si querés peronismo macrismo y no hay ni un punto y estas cosas lo que hacen es profundizar profundizar la grieta de hecho yo estuve en Marcos Juárez donde hubo elecciones ahí en Córdoba y ganó el PRO nuevamente y eso y se usó algo que sucedió en una ciudad siempre pasa porque es la primera elección la cabeza prácticamente como si tiene que ver con un país para magnificarlo que está bien que haya sucedido pero esto lo que dice es todo el tiempo a ver con qué le podés tirar al otro de las dos partes de las tres de las cuatro yo creo que hay tanta cantidad de pensamiento como cantidad de personas igual lo grave creo compartiendo lo que decías y Pau que la grieta y esta polarización y que cada vez es más negro de un lado y más blanco del otro es que mi sensación es que el tiempo se termina entonces cada vez la gente está más angustiada y está con más bronca porque esto que dijo Daddy yo le siento cierta bronca al final él porque lo cuenta en la tele pero esa bronca es la que sentimos también cuando vas al kiosco cuando vas a la verdulería o cuando te encontrás con alguien en el colectivo o en el subte que no le alcanza para llenar y me pasó ayer tuve que y gracias a Dios que lo puedo hacer le pagué el pasaje a tres personas que no tenían pero yo no me tengo que hacer cargo de eso y esa bronca de esa gente que no puede pagar el subte y que a mí también me da bronca porque digo a mí también me cuesta pero yo lo puedo hacer entonces se va generando como una bola cada vez más fea que la grieta sigue existiendo pero en el medio hay otros sentimientos de bronca, de angustia y de desesperación porque hay gente que no le alcanza entonces en este no me alcanzo está el discurso feo de Daddy y lo que siente la gente que no llega a fin de mes siento o no puede ser no llega a la canasta básica que ya creo que pasa a los 20 mil pesos no le importa la grieta o sea lo que quiere es tratar de llegar a fin de mes darle de comer a sus hijos educación ni hablemos de la educación del debate de la educación un montón de cosas que la grieta es un negocio si querés más para la política y aparte en la política hay intereses permanentes no hay amigos permanentes porque después a veces también pasa que uno se enfervorice y se pone de manitú cuando ellos se enfrentan negocian desde otro lugar por atrás obvio ¿entendés? termina siendo uno más cuadro político que los políticos porque ponen bebé se dan la mano se dan un besito y van a tomarse un cafecito y cada grupo son microclimas porque yo no sé salgo de acá de nosotros y del grupo de la peluquería y todo donde el parámetro de la pobreza por decirlo es la boleta de gas y de la luz y voy a la casa de mi tía norma y todavía compro la garrafa ¿entendés? entonces son climas que se van viviendo en diferentes sectores y que viven diferentes lo que para nosotros es un parámetro para el otro ni lo toman en cuenta porque ni saben ni que existen pero es que a todos nos cuesta a ver como yo decía el otro día algunos obviamente vivimos mejor por el trabajo que tenemos otros menos bien pero a todos nos afecta ahora a mí me parece una caladurez suprema yo no me voy a quejar aunque trabaje 16 horas que cada vez mi sueldo también vale menos el de todos vale menos de los que estamos acá pero nosotros seríamos unos hipócritas si nos quejáramos unos ridículos o sea obviamente la gente la pasa mal de verdad no nosotros ahora lo cobro negros dólares claro ahora querer que este gobierno fracase o el gobierno que sea eso es de mal argentino aparte es es estar es estar bueno vamos a escucharlo otra vez fue esa su intención señor Daddy Brieva a ver cuando lo escuchás que te pasa pienso que tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir que no lo dijeron prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna pienso que están mintiendo son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos no quiero que se vayan quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados y el árbitro dice no quedate hasta el final hijo de puta para así la gente se da cuenta que juegas mal quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más espejitos de colores te entiendo cuando no querías hablar ¿cómo fue el cierre? ¿para qué? yo lo escucho no sé si estoy curtida yo en escuchar cosas pero y que la pasemos mal y que no nos sigan vendiendo espejitos de colores o sigamos comprando espejitos de colores más espejitos que lo que compró él antes está bien pero eso está bien él no niega que haber comprado esos espejitos está claro está bien pero es su postura es una ignorancia te juro que me quiero decir no lo puedo creer es ignorante es ignorante ignorante no sé pero egoísta sí justamente me parece un tipo súper preparado ignorante no me parece creo que es ignorante hay que analizarla le dice la a mí no le puedo decir yo cuanto más la ves más mensajes le encuentran metamensajes si vos la analizás desde lo gestual él nunca le dirige la mirada a Miguel del C le está todo el tiempo dirigiéndose a su interlocutor que es el conductor del programa Miguel no lo mira simplemente come no solo toma sino que baja la mirada y entra es como es que esa charla entre ellos dos debe ser como letal y la deben haber tenido un montón de veces también sí pero verla en televisión es fuerte porque ahí sí estamos viendo la grieta en un grupo de amigos porque ellos son en definitiva amigos trabajan juntos eso debe haber querido evitar que él se sienta que sea algo personal y no se arme una guerra entre ellos a lo mejor no se puede sostener la mirada mutuamente no ellos tienen un largo camino de recorrido y se retienen la ficha sacada y se reconocen además son posiciones irreconciliables lo que hablábamos antes no lo vas a convencer a Daddy de que el macrismo tuvo beneficio ni vas a convencer a Miguel del C de que el kirchnerismo tuvo bondades es como el fanatismo con un fanático no poder discutir además la antípoda digamos están ubicados en el extremo uno del otro yo me quedé de lado porque pensé que le iba a contestar y cuando lo vi en vivo de esos 15 minutos que se quedó así del C me sorprendió que ni siquiera le dijera calmate nada le dijo oye me cachita oye me cachita claro pero vos esperabas que responda había una tensión escénica que yo quería que se resuelva con algo para mí que le dijera que responda por ejemplo se puté en algo me hubiese gustado como que vas a hablar que ellos cuando hablan muchas de chiles no hablan de política porque imagínate que Miguel le contesta a Daddy Daddy Lizzy Boca ya te he procesado y el otro Lizzy Boca no pueden hacer más mi dachi pero le podría haber dicho mirá está bien lo que vos decís pero desear que nos vaya mal cuando ya la realidad es bastante dura más la buena que respirar y sabés que pienso yo también otra cosa mi dachi son tres mi dachi apareció el chino hablamos en algún momento del chino pero el chino siempre es un outsider y el chino es el cráneo de los yo por otra parte pero por eso digo es representativo también de lo que pasa a nivel sociedad porque así como hay gente que opina negro y hay gente que opina blanco Daddy y Miguel hay un grupo enorme de la sociedad que no se siente representada pero que tampoco se mete porque Miguel podría conciliar esas dos partes digo el chino sin embargo no lo hace por lo menos frente a cámara quizás lo hace claro pero dijo Fer yo no lo vi el programa Fernando dijo mis compañeros no están de acuerdo conmigo a mí dale lo estoy repitiendo dando a entender claro como el chino tampoco como dando a entender que el chino es más afín al pensamiento de Miguel pero si también para reconciliar lo escuché en con yo pero no lo sabés quizás en la intimidad sí el programa lo escuché en vivo dijo también que entendía que estábamos los argentinos pasando por una situación muy mala no es que solamente aplacó la cuestión bueno también lo deben reflejados eso de los shows sin duda además también salvo que vivan en otro país seguro y estamos pidiendo una pelea entre ellos o una discusión o que alguien salga entre ellos cuando había muchísimos más invitados o sea acá saltamos todos ninguno se quedó callado sin opinar entonces algo sucede igual a veces pasa también nosotros estamos para esto pero te quiero decir a veces te quedás en el molde porque decís no hubiera estado ahí le salto al momento no pero está buena la pregunta que hacía creo que alguna de ustedes dos qué pasa cuando te pasa este tipo de discusiones en un ámbito privado en el asado de amigos inviable y vos tenés un amigo que está en tu antípoda hay muchas veces que uno elige yo hago la gran ha pasado con el aborto también así como nos pasó a nosotros acá pasa yo elijo no hablar o sea por favor depende igual el contexto y la gente a veces elegís callarte totalmente te iba a olvidar tu opinión porque se arma una batalla que no tiene fin no tiene sentido ponerte a hablar con amigos de política por favor que no puede pasar ni de aborto ni de un montón de nada es un empoder esto no tiene fin es llegar pasarte la noche ni de religión ni religión ni política porque me cago el embole ni tampoco de bueno el tema del aborto tampoco y aparte te digo la verdad de mis amigas ninguna está en contra que dice Mauro ¿entendés? no tengo amigas que estén en contra y Nicolás no era tu amiga estoy hablando a todos los niveles de aborto sea política ¿qué? yo tengo un montón de gente yo lo único que no puedo que está de mi lado la más que la otra pero claro yo lo único que no puedo por ejemplo que no me puedo mantener callada es cuando nos usan como ejemplo a los pobres yo al haber sido tan pobre y al haber vivido muchas necesidades entonces cuando en el nombre de la pobreza tiran como ejemplo lo que va sucediendo no me puedo casar porque yo la viví pero no quiere decir que otro pobre haya vivido que yo pero por ejemplo ¿qué te detona? ¿qué frases? me indigna porque los pobres no saben trabajar o no les gusta laburar no les gusta laburar porque hay un montón de pobres que en este momento no están obviamente cuando vos sos pobre no tenés la posibilidad de exponer lo que te sucede o de visibilizar lo que te pasa entonces te sentís que te están usando de ejemplo y te da bronca y cuando vos viviste también cuando se debatió lo del aborto me pasaba a favor y en contra yo tengo una posición tomada no es que también hay grises que es lo que decían tanto en la política como en el aborto hay gente que un poco con una cosa y un poco con la otra no te dejan pero hay entonces es lo único por ahí que yo nunca me puedo quedar callada cuando usan como ejemplo a la pobreza o cuando sentís que sos un chivo expiatorio para que el otro pueda quedar bien y también lo que vos decís cuando la gente dice la gente que es una entelequia que no tiene ahí me mata a veces porque la gente me dice ¿qué gente? ¿qué gente? ¿qué gente? la gente me dice dice Mirta pero Mirta no sale ni a la esquina la queremos pero dice la gente me dice ¿dónde? le dice la gente la gente no tiene entidad no viste que nosotros creemos que la gente nos ama porque gracias a Dios la única gente que se nos acerca cuando vas por la calle es la gente que te quiere decir algo lindo a mí me putea nos saludo a la Mauro y a Paulo y a todo eso siempre te veo la ven a Mariela y le dicen lo mismo si yo hago una visión mía hoy por hoy yo me siento la mujer más querida de la Argentina si vos haces una visión tuya con respecto a lo que vivís en la calle sentís que toda la gente te apoya a vos porque la gente no anda diciéndote hay uno de cada cien eso lo hace en las redes en el anonimato yo te aseguro que seguro en las redes de Cortá por lo sano ahora los insultos que cada uno sí a mí a favor mucho para Connie siempre nos quedan un pesito en mis dos tetitas para todos tomá un planito lindo la chica jurásica acá de las dos tetitas les mando besitos y sí obviamente los que son la música hermosa coca si querés les voy a decir algo los besitos de las tetas a rodillas siempre que van para abajo a mí no me importa no se nota que antes será un besito bueno les voy a decir algo a mí no me importa que me puteen porque yo cuando digo las cosas que digo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo igual esa gente chicos la bloqueo no me interesa yo no me postulo a hacer política todo no necesito anoten todo que no se va a sacar una foto con un presidente y aparte no me postulo a política por lo tanto necesito que me vote mi amor vivo de mi trabajo privado 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 pero viste que ahora me llama la atención a raíz de esto que pasó con daddy es que en las redes decían no ir a no ver más daddy por ejemplo como ese gesto no lo vas a ver más bien eso es una estupidez entonces vos decís que están de acuerdo con que alguien te saque la posibilidad de trabajar por tu forma de pensar igual nadie va a dejar de ir más gente va no es que va igual me parece hermoso lo que está diciendo Lizy porque dice la gente que no vaya a ver más a daddy pero mi dachi somos tres y si la gente no va a ver a daddy por ende no lo va a ver ni al chino ni al gil quienes pierden todos como sociedad tenemos que ver a favor a la que está en contra de la liberación del aborto porque vos estás a favor ¿entendés? es ilógico eso trabajar tenemos que trabajar y vivir tenemos que vivir convivir sobre todo yo voy a proponer otro hasta que no vayan más a ver a daddy yankee vamos a leer algunos de los comments toma ¿te parece? bueno sí para que preparo los torpedos preservando a Connie por favor yo trato de filtrar Connie no te enojes conmigo no se está tocando no dudas preparo los torpedos dos torpedos Vincent no me mira a mí bueno no le da vergüenza no Vincent mira ni que lo odio bueno acá Pamela con el hashtag corta por los sanos dice no dijo nada raro ni polémico y no hace falta que lo diga que quiera o que desee eso porque ya que estamos mal suba de precios tarifas transporte luz gas si eso no es pasarla mal no sé qué es y emojis de risas no lea los emojis uno más Adriana dice también con el hashtag corta por los sanos me avergüenza como santafesina lo que dice Daddy muy triste bien del cel en quedarse callado ya había dado su opinión uno más uno más justiciero dice si Daddy desea que la pasemos mal es un antipatria hashtag corta por los sanos acá Mónica también con el hashtag corta por los sanos lo arroba a Daddy es lamentable que le importe más su ideología política que su país jamás un argentino puede desear que al pueblo le vaya mal para que gane su partido el fanatismo los enfermó hay para todo Mario Pinto Floppy dice desde hace tiempo en el país existe una grieta y pienso que los comunicadores tanto de radio TV o el hijo de fulano que trabaja en tal programa es un comunicador y claramente es influencia para otro entonces debe cuidarse sí señor sí señor así es no será la floppy mía porque la he hecho la floppy muy bien o está bueno está bueno me parece también que esto ocurra ¿no? digo y yo lo que encima lo quiero un montón a Daddy creo que por eso me enojé tanto él dice que no te quiere más pero no importa él dice que espera que te vas a mal él dice que sos una mediocre a mí no me importa yo lo quiero igual y creo que por eso me enojé tanto si lo hubiera dicho el chino me hubiera chupado no chupando enemigos ya está ya está el chino me encanta porque el chino dice muchachos no están cagando la boletería estoy crañando si prendo el led si vos decís la misma pelotude de siempre si el otro dicen esto vos sabés que Artaza y Cheruti se separaron durante siete años justamente por cuando Artaza se metió en política el dúo ese era el más exitoso del país en ese momento y no lo soportó el dúo no lo soportó Cheruti se fue y a los dos por separado le fue pésimo a tal punto que se tuvieron que volver a juntar y ahí decidieron no hablar nunca más de política pero la realidad hasta que un día hasta que un día era lindo no de verdad y no cayó y me da y Mirachi les pasó algo parecido es peronista Cheruti no y Mirachi les pasó algo parecido vos fijate que ellos se habían se paracallaste un poco y un pueblo muy lejano bien llegó les pasó algo parecido cantando como una flor Ricardito Alfoncín vino terrible terrible el relato del DJ al sal no espalmeándose para qué les cuento no les interesa no tuvo repercusión esa pelea Cheruti se casó no es un poquito bueno y Dachi también se había separado en su momento y después se volvieron a juntar porque no les cuento más nada Cecilia Artaza Cecilia Artaza no 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 que dijo la tiene rosadita la tiene rosadita la tiene rosadita es muy bonita es muy bonita es radical es radical y bonita es radical y bonita me gusta que sea radical con boinita mirá te digo la verdad yo soy radical ah bueno mira exclusivo pero bueno exclusivo bien pero se desmadró de toda la vida yo también soy radical ahora soy radical mirá no me dijiste que tengo las letras por abajo yo no la moja que viene la placa yo soy goofy a ver tenemos la opinión del chino algo dijo algo dijo chibio tibio como Paola bueno pero yo pienso esto me parece que en estos momentos donde hay mucha gente que está sufriendo y hay muchas empresas que están revaluando el hecho de tomar gente o inclusive de despedir alguna yo creo que este es el momento donde tenemos que hacer todo el esfuerzo aquellos que tenemos un compromiso hacia empleados hacia gente que está a nuestro cargo nosotros tenemos una pequeña empresa pero también hay gente que está observándonos a nosotros a ver que como movemos las fichas porque ellos también tienen su familia y sus compromisos entonces de mi lado lo único que digo está bien la coyuntura debe ser mucho más complicada de lo que yo veo la macro etcétera etcétera pero hablemos de la realidad y la realidad es que tu programa para que siga existiendo tienen que estar estos sponsors y muchos más y eso son empresas la mayoría son empresas si esas empresas no ven la luz y realmente no tratan de confirmar de que a poco tiempo vamos a encontrar una salida me parece que va a haber como un una decantación que no nos va a gustar ya la hemos vivido entonces tenemos que hacer todo más conciliador el siempre es como un tipo que baja un poco las aguas y tiene bueno, paños fríos exactamente estamos en comunicación telefónica con Andy goodness of Coquito que está haciendo este éxito de PH hola Andy ¿cómo estás Verónica? ¿cómo andan a todos? buenas tardes ¿cómo te va? ¿cómo se armó el toletole? me encanta esa mesa ¿viste? veo que sí que están están a pulgo en el tema de David ahí lo veía vos como receptor y como conductor del programa ¿cómo sentiste ese momento? no, mirá yo creo que mirá hoy hablaba con amigo ¿no? hay como dos cosas distintas porque en el contexto de un programa vos ves algo y después la mayoría de la gente ve las reproducciones es como cortada solamente la frase de Daddy lo ven en las redes sociales lo ven en en las páginas de los diarios que te ponen lo manejo y es solo ese fragmento y y no siempre coincide son dos cosas distintas ¿no? eso es lo que yo decía que en el transcurso de un programa que se graba que son tres horas que estás cómodo charlando te soltás yo cuando lo escucho a Daddy el final me hace un poquito de ruido pero no me parece mala la intención ahora si solo me quedo con ese final sí digo a ver ¿qué dijo? no, totalmente mira qué sé yo la verdad que esa respuesta la tiene Daddy obviamente cuando estés con él vamos a ver si en frío sabiendo todo lo que pasó si él sostiene esa postura o no yo no me di cuenta en el momento tanto cuán fuerte fue la frase por lo tanto yo te puedo decir que estoy más como vos que no me no me pareció tanto pero es verdad que después me sentí un poco culpable porque porque primero opinó Miguel y Daddy lo miraba y cuando yo le pregunto a Daddy Daddy me dice no, pero yo estoy para cortar entradas y me invitan solo todo bien pero yo no me quiero pelear con los chicos entonces yo le digo ok, listo te la tomo y él dijo no, pero voy a opinar y ahí arrancó con todo es que lo que yo digo Andy que es más cuadro en un punto ay, Daddy es más es más efusivo a la hora de expresarse que por el contrario Miguel que si bien es político lo veo como más defensor de sus ideas y a mí me parece que él se expresó no está mal lo que dijo te puede parecer bien o mal pero cada uno puede decir también lo que tenga ganas de decir sí, es verdad yo de cualquier manera si vamos a preguntar yo no creo que Daddy en frío yo no quiero yo no pienso que él quiera que realmente le vaya mal al país fue una expresión en el sentido de que realmente él no está de acuerdo con este modelo para nada si me preguntás a mí porque es lo que te digo yo no quiero saber si era Daddy le tenía que preguntar a él pero yo no sentí que tenía una cosa así que antes fuese a su intención y el clima como quedó ahí en el estudio no, porque además él como como vos pusiste recién lo del chino para Elena estoy hablando Verónica lo sabe que es muy importante a la Elena ¿a qué le dice? no, no a la hija a Elena a Elena a Elena le dijo a Elena sí, Elena yo también pensé que a vos escúchame lo que te decía Vero es que para que quiera hablar con vos Elena para Elena para un minuto yo a veces le hago de papá Noel pero no voy hola Elena hola Elena la tía Vero ¿cómo estás? ¿compraron un perrito? yo vi un perrito que tu mamá tenía la foto de un perrito ¿hay perrito en tu casa? ¿qué? ¿sí? ¿cómo se llama? ¿qué? la grieta se llama el perro Cristinita ahí está ahí está muy bien ahí está se entendió perfecto Andy lo que yo te decía es que yo realmente no creo que él tenga una mala intención él vive del teatro él es un tipo popular un tipo que recorre la Argentina él no quiere que a la gente le vaya mal yo creo que la expresión me parece que hay que entenderla de esa manera y no utilizarla pero de cualquier manera te digo invítalo lo voy a invitar acá que venga con el gusto de vida te hace cuenta que lo que quiere te quiero Coco gracias y te felicito porque el programa es un éxito total sigan remando los quiero los veo siempre chao mi amor te esperamos en el diván Andrés venite con todo con todo viene un rato un diván de lujo viene el chaqueño para venir con nosotros lo amo al chaqueño furor suceso canta hace todo bien un tipo exitoso admirado adorado un tipo que no me lo imagino nunca en un diván la verdad yo creo que es eso que dice no el problema que tiene el hombre lo resuelven con un mate y un canapé de chorizo nunca nunca traje todo y vamos a hacer una terapia de choque que va a dar que hablar otra que lo ha dicho de nadie vamos a tomar mate vamos a hacer asado vamos a hacer las rastras y vamos a hacer una faca dorada también vamos a tomar una terapia regresiva también vamos a ponerlo el pocho con él vamos a patear ya está está por entrar a terapia a sesión el señor el chaqueño Palavichino con nosotros en un ratito un bravo chaqueño un hombre sinónimo de éxito la música que hace recorre el país recorre el mundo con su música nos deleita un hombre con una historia de vida encantadora emocionante así que estaremos con él mucho para hablar tenemos terapia de choque y terapia regresiva con el chaqueño que lo vi y está más lindo que nunca siempre canchero y le digo bienvenido a la argentina el señor chaqueño Palavichino mira lo que es el chaqueño un placer ¿cómo van a todos? ¿cómo le va? podemos verte chaqueño porque para que me gusta ver chaqueño el look mira el look me gustan las botitas me gusta todo el poncho la arrastra el pañuelito el poncho el copito ya no hay ya no hay en esta no, no, el hilo en la trama ¿cuántos hilos? mil quinientos hilos permiso perdón señor director que me cruce ¿qué hay que hacer acá? y acá mira hay que relajarse ¿hay que dormir la siesta acá? no sos cero de terapia ¿no? nunca terapia no, no pero yo no duermo solo así que no sé ah, bueno ¿nunca ¿nunca dormí solito? ah sí, a veces qué lindo que sos ¿cómo andamos? ¿hace tiempo que no te veo? un montón te vas a tapar un poco las piernas claro, aprovecho para taparme con el flequito ¿cuántos tenés de estos? varios pero este es mi compañero ¿este hace cuánto? porque tiene una trama la trama el tejido con la pala es muy es un hilo especial que ya no tampoco está viniendo ese hilo te podés tirar porque me dicen que te hace sombra un poquito ¿ahí? ¿o qué querés que me ponga como el gaucho tomando? no, como corona ¿viste? ¡eh, no más! o me pongo así para que sea el problema y sos coqueto con tu vestuario con tus cositas mi ropa sí, traje de gaucho tengo muchos botas muchos sí bueno, es mi claro, es tu marca registrada también ¿no? por ahí se me arma un lío porque cuando llego a los festivales grandes quiero ir a ver qué hay pero es esto y después para el caballo muchos y a caballo tenés también tu muchos muchos mucho mucho atuendo que a veces te ponías a pensar como los viejos de antes y cuando me muera ¿quién irá dar por nada todo lo de uno? porque sucede ¿no? también no se decís el apego a lo material y después cuando ya no estés yo sí mucho a mí tengo el vestuario digamos mío y después por supuesto el recado el encillado para los animales también sí, porque desfilamos venimos de ahí venimos del criollo del gaucho de caballo ¿y de chiquito pensaste que te iba a pasar todo esto? no, nunca jamás pensé yo vengo de una región tan dura que me viví fuera del sistema sinceramente y hemos salido por necesidad al pueblo no había médico no había nada en el lugar donde yo nací ¿para ir al colegio tenías que transitar ¿cuándo? a caballo a mula o prestado porque la escuela estaba a 15 20 kilómetros más o menos de donde yo vivía esa escuela la solicitó mi bisabuelo cuando llegaron ahí porque fueron mandados por Roca después por Figueroa Alcorta cubrí frontera entre Bolivia y Paraguay en aquellos tiempos pertenecíamos a Formosa iban a hacer servicio militar al Chaco por decir a Formosa los tíos míos los mayores nuestros y las escuelas eran escasas medio ese monte grande de Chaco viene de Chacú todo lo que es que comienza en el norte de Santa Fe lo tiene Santiago lo tiene el Chaco provincia lo tiene Salta no te animabas ni te animabas como a soñar que era cubrir las necesidades básicas del día abrigo alimento el trabajo nuestro era que antes de ir a la escuela aondear los loros a correr los loros porque te comían la comida claro para ahuyentarlos y después sacar agua de los pozos de balde qué más subir a un caballo a la leña la tenía que traer a brazos o por ahí alguien iba y ataba a la cincha un palo más grande para cortarlo con hacha porque vivía con la leña el mechero el que tenía querosén ya era ya era otro el que tenía una petromada y una radio ya era un pudiente diríamos ¿y cuándo te diste cuenta que que había que hacer algo más para a lo mejor conquistar un pequeño sueño tuyo? no yo creo que todo está el destino está marcado en cada persona ¿crees eso? yo creo mucho en eso creo creo mucho en eso porque a ver mi madre queda viuda por eso ella era de la parte del pozo la china donde había escuela y se casa y antes se casaba y el que mandaba era el hombre tenía que ir al lugar del hombre claro al lugar digamos al territorio del hombre la mujer se trasladaba al lugar del hombre exacto ahí fallece joven con mi hermano que el padre de ellos queda en brazo ¿no? el que anda por ahí queda en brazo tenía más que tres meses y después aparezco yo por eso llevo el apellido de mi madre yo soy palavecino ellos son ceballos y me reconoce mi madre en el entonces ya me crío yo ahí soy el cuarto pero por parte de vientre y y bueno después se enferma mi madre muy joven se enferma de cáncer tu mamá si si se enferma ella muere a los 50 años que vos tenías 10 años y yo tenía si yo pienso que tenía 10 cuando ella empezaba a ir a buscar el médico porque no había médico había un enfermero en la zona uno para todo el lugar y médico no la diosa ahí era la abuela de mis hermanos la que te curaba con yuyo que te pasaba todo lo que hacían en el campo aparte nosotros fuéramos del sistema totalmente en esa zona y no tan lejos que hoy llegas en dos horas hoy llego en dos horas o en menos desde Tartagal que Tartagal salta era el lugar digamos donde vos llegabas las luces para nosotros era Miami claro es lindo claro en ese tiempo si es lindo una ciudad hermosa en ese tiempo era chico y y que diablo te puedo asegurar que íbamos cuando pasaba un puente de hierro que es eterno que quedó porque ahora hay ruta por ahí está cerca de Refinor y nosotros sentíamos el ruido no conocíamos los cerros no conocíamos la luz eléctrica no conocía el asfalto y tenía 12 años entonces llegaba y te quedaba y te inhibía de todo porque no era mucha información no 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 hablabas con mucho hablaba tu regionalismo de tu lugar y se hacía un poco difícil para uno hasta para ir a comprar algo porque mira estos son chaqueños tenemos terapia de choque terapia regresiva usted imagina que es eso terapia terapia de choque no 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 como terapia de choque terapia de choque si no duele ya se pero usted ya está acá usted ya está acá póntese nomás la mula que vamos para el cerro muy bien hablamos de muchas cosas en el corte pero sos un tipo amiguero te gusta la amistad te gusta juntarte con amigos hacemos partidos de fútbol bien de que jugas vos yo era nueve antes pero ahora soy nueve mentirosa te respetan o en el está chaqueño no el otro día este bueno yo andé nací si hicimos una cancha de fútbol y bueno tenemos una fundación que si mucho llega la luz el agua todo y siempre se arman los partidos y están los militares recorriendo por allá te imaginas veinte años veintidós años están prácticamente medio el monte y veo una burra con pollera te imaginas y se vuelven locos te siguen que están medio necesitados medio así como alzado como copito el fin de semana y nosotros vamos a jugar al fútbol con ellos nos tiran nos voltean pero no nos ganan fácil vos no lo lindo es que vos en lo que fue tu sitio asarmaste todo ahí estamos viendo imágenes en la fundación no te olvidas de tus orígenes no me puedo dar vuelto por acá ahí lo tenés para ver no te olvidas de tus orígenes ahí mirá en este también lo tenés más cerquita a ver ahora acá en este mirá amor por tu piña ahí ah acá perdón estoy mirando por todo lado yo ahí está y eso es sí eso está ah ranchuñato mirá llegando al pago mirá si en bici ahora andan poco en bici ahí está el cacique sí los chicos eso es ranchuñato ellos son nativos son huichos son huichos hay muchísimos estamos haciendo la escuela nueva ahora agradecerle a la a la ministro y a la gente del gobierno de Salta que bueno nos han llegado las inundaciones estoy en la última de de que la antena es el pozo de agua que hice mirá ahí está agradecerle a la gente de Moscón y al intendente que me regaló le saqué de prepo la torre bien existe bien hay que sacarle de prepo porque si no no te dan nada esa es la capillita una iglesita mirá es una iglesita que hice hay de todo pero menos casamiento ellas son nativas si el cura reniega mucho por eso si no se les casa ninguna es una ellos son evangelistas y bueno están ahí también los nativos y están los nativos y los criollos si es el lugar de origen mío donde yo nací vos sos un tipo creyente si totalmente mirá ahí está el rancho hace rato no puedo ir y cuando vas debe ser un furor cuando vos vas y cuando vamos estamos comemos todo una joya grande siempre hay lugar rancho de nietos así se llama mirá también se baila ese es el se hace un festival grande para las 42 escuelas que entregamos los útiles ahora están los chicos tocando el violín hemos recuperado que vuelva el violín y gente de todos lados eso ya es el festival grande ahí estamos con amigos mirá que lindo y ahí se le cocina para los este es el trichaco me dicen esto es el trichaco sí agradecerle a la gente que nos colabora tanto que van tanta gente amigas muchos ahí está el que tiene y el que no tiene y cada uno van con algo y está la guitarreada la música por encima vienen de Paraguay de Bolivia y más allá del más allá del el propósito de recaudar plata lo 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 como se llama lo cultural es fuerte muy importante si eso ya es alta capital es muy es muy y la música que te dio a vos todo te dio vida te dio todo te dio y le devolvemos también dentro de todo al cancionero popular al folclore me dio mucho pero creo que lo hemos devuelto bastante porque también somos parte de de la música porque tenemos una música propia en el chaco más allá de los jesuitas y ellos la hemos insertado en el cancionero popular que eso eso es bueno eso es importante hoy se conoce hoy se conoce una región porque todo en cada región hay una forma de expresar la parte alegre la música es parte de la vida entonces uno este ha logrado que la conozcan o que conozcan una zona por detrás de la música mira si uno ha dado tanto la música las canciones y así vamos conociendo poetas músicos personas a donde vamos y nos dio mucho nos une eso es lindo se nos unió mucho y cuando vos sentiste que podías dejar de ser de ser un chico pobre desconocido como para ser alguien que podías valerte yo te lo sintetizo así salí por el problema de mi madre enfermedad bueno al pueblo a los 16 años habíamos hecho de todo porque había que generar el mango vendías sandía vendías un taller elaburabas donde fuera que te de para vender porque ibas así de frente siempre o sea buen vendedor no era no teníamos la asignación no había nada y no hay peor cosa cuando vos venís de abajo y ni amigos teníamos o el amigo que te apoyaba pero no teníamos claro tampoco tenía el mejor para compartir por eso lo que cada uno tenía para comprar un remedio cuando teníamos un familiar enfermo es duro yo los entiendo al pobre y sé es más lucho mucho acompañamos mucho a una madre con hijo una madre viuda no sé porque uno lo ha pasado también entonces vuelve si tan chiquito también haces cargo de tu mamá de cuidarla de limpiarla de bañarla de cuidarla hacíamos eso nosotros y el hecho que bueno ella muere cuando yo tengo 16 años la habíamos llevado por todo lado y no había solución y de ahí me fui a Salta Capital Salta Capital estuve de los 16 hasta los 24 ahí es donde me hice camionero ayudante de camionero porque llegué era ayudante de albañil todo ayudante de camionero y cuando volví del servicio militar me dieron el camión a cargo y después tuve 4 años con el camión y de ahí me fui a probar las empresas de ómnibus y entré de 46 hemos quedado 6 y de los 6 hemos quedado 2 hemos sido compañeros en el año 84 me mandaron el Atahualpa me mandan al norte vuelvo a Tartagal Tartagal era digamos que es una ciudad grande hermosa estaba ahí pegado al Chaco y de ahí vuelvo y después estuve 10 años y me volví a Salta de vuelta y vivo en Salta pero bueno uno anda de un lado al otro en realidad este en 4 paredes siempre pero de las buenas en un hotel a donde vamos te propongo hacer ese recorrido porque tengo un camión para vos me puse en un esfuerzo sin producción así me cambió el caballo por un camión o vos querías porque yo a caballo no sé iba a tomar vino pero tomaba agua un vinito tendríamos que haber traído siempre soñé tener un ayudante una compañera como vos en el camión yo te vamos por acá por acá y más de pollera corta más de pollera corta me dijeron practicaste como subir bueno vamos a ver mira lo que es esto pero por favor hay varios cuentos de los camioneros es medio tiene mucho peluchera de Ricky Martin ya tiene de todo bueno subo yo por aquí bueno te parece que lindo regalo que me hace te gusta lo puedes llevar este ahora como me trepo yo acá y yo te digo que no se me vea la chocha chicos a ver ahí está cuídate ahí está estamos bien acá estamos pero que divino ya que que lindo por qué no cierra no cierra ahí va cerró hay que atarse acá que onda che ahí estamos bueno estamos bien ¿dónde vamos? hola ¿van a se barmate? si voy a se barmate me voy a tapar la falda para que no se me enfríe la chochola pues ven cuando uno pega un relojazo un relojazo es peor que el teléfono ha sido ¿cómo es la ruta? ¿cómo es el tema de estar? la ruta tiene un código sí la ruta es realmente bueno yo tuve la suerte de aprender la enseñanza que nos hacían a los camioneros y coletiveros que se llama manejo en prevención o sea vos tenés que el choque no existe sabía que no existe el choque ¿qué es una ilusión? el choque es un error humano el choque de chocar del accidente sería exacto yo entiendo si respetamos lo que han hecho los profesionales las líneas digamos como si seguís como la biblia del buen conductor es imposible que choques si vos la seguís el que viene de allá y el que va de acá sí y si existe la cortesía también que acá no la tenemos casi a la cortesía claro decís pensar en el otro darle el paso evitar todo y pensar en los otros las rotondas que se han hecho la gente que está dentro de la rotonda es la que tiene estamos bien ustedes me avisan me cubro más estamos bien tengo mucha novela yo voy más ahí siempre soñé o más allá ahí me quedo esta mi posición pero sabes las veces que soñé de llevar a una chica linda se levantan chicas en la ruta se levantan chicas y hay hay bastantes chicas no era mi caso yo me he contado algún amigo te contó vos cuando sos camionero colectivero siempre ganas algo claro siempre es como que te miran estás como atento no te olvides que yo era camionero cuando era chango así era joven y que llevabas cargábamos gas bien íbamos a traer envase a San Lorenzo Santa Fe o sea del norte íbamos y de ahí nos íbamos a bueno una zona de Jujuy Salta bien y la gente es amistosa en los pueblos siempre hay una mano alguno un tapercito de fideos o algo siempre había una aparte vos ya te vas haciendo sinvergüenza porque vas llegando justo a la hora de comer en la casa de la gente buena bien y le decía una maestra ah una maestra rural siempre la llevamos la maestra rural sí pero cómo hago para amontonar la maestra cómo anda cómo anda hasta dónde viaja dónde va se me quede con el auto tengo que ir para Villa Ángela a Villa Ángela ¿conoces? sí sí de donde es Landricina de donde es Landricina sí venga suba Landricina ay qué divina de dónde son de donde es Landricina una Luis Landricina es de Villa Ángela claro no me va a hacer chocar no me va a hacer chocar ay qué divina el camión subí alguna vez en camión usted yo soy de Resistencia ah de Resistencia mira pero estoy dando clases mira que la mire en la casa mira que va pero diga la maestra de qué grado tengo una mujer chaqueña dice que tiene mucha paciencia aunque no coma 10 días totales de Resistencia ¡ah! 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 me gustó ese y él dijiste Landricina son amigos se conozco buena onda tengo que ir a verlo es un tipazo fue a colaborar conmigo para la fundación el año pasado porque hacemos cena también así que y estoy viendo alguien que vende lo que maneja derecho chico es que estoy manejando derecho a ver parate me pica el bagre chaque paremos que hay algo me parece hay alguien que venda algo un sangue milanesa o buen camionero total los pibes están de pato mañana es el día del maestro el día del maestro de los más grandes ahí viene ahí está mirá buenas tardes buenas tardes si lo pasamos por encima decimos que lo seguíamos no perseguimos tenemos el salame tenemos el jamón tenemos el queso ¿sabes un queso? yo quiero yo quiero acá 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 pero acá se se venga tanueva jamón y queso si ya más que leo tanueva 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 primero vez que lo veo sonriente no hay de estos ridículos en la ruta o si no si es muy gourmet tanueva tanueva cuando no hay pan la torta también es linda decían como decían cuando no hay pan también la torta es linda para el mate 200 pesos cada uno 200 pesos cada uno no muy caro nosotros tenemos vamos a tener que hacer ¿sabes qué? voy a tener que hablar con el de la estación de servicio que me aumente un poquito la boleta le tocamos el viático claro le tocamos el viático sí está muy bien perfecto hay chiste hay chiste de camionero así en la ruta se cuenta chiste ¿sí? gracias al sandwichero gracias después le pagamos después le pagamos de vuelta me van a pagar el tono este dice que había un turco es medio pesado pero yo lo hago de otra forma lo hago un poquito dice que había va para la ruta venía un camionero manejando y salió un turco así como está al frente le dice cuidado pero con la rodilla también se maneja y le dice y para con una escopeta tremenda el tipo un turco un turco lo hace que pare baja camionero baja con la escopeta lo apuntaba así el turco así a los ojos baja camionero baja camionero hijo de baja degenerado baja acá y se baja el camionero no entendía nada y cuando se baja le dice baja bandalón no si baja bandalón baja y bueno ya sé ya sabes lo que tenía que pasar suba suba el camión o sea no sé yo bueno haga 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 eso haga eso suba este suba el camión y lo miraba así de vuelta lo apuntaba con la escopeta de ese camionero degenerado sinvergüenza baja de nuevo baja bandalón otra vez y lo miraba pero que he hecho yo no suba otra vez camionero de gracia mira ojo pícaro ojo pícaro turco yo se bien como camionero baja de nuevo otra vez baja de nuevo baja bandalón ay Dios baja bandalón y bueno y ahí le dice agarra y le dice lo mira así ya no daba mal el camionero estaba cortado venga hija venga hombre lo va a hacer que hasta el pueblo entendieron o no a un hombre y se aseguró que la iba a llevar la hija yo no lo entendí ay ahora que si que voy dispiado así que si que quedas no lo entendiste va a bajar acá me gusta porque no es ah bueno llegó esta es del pro por eso te pasó bala te pasó cuidado muy bien todos abajo el que maneja todos abajo esta señora abajo querida no tiene licencia esta camioneta para estar va a romper el camion le va a romper el camion atrás la grúa esa atrás que pasó bueno bueno que pasó documentos señor nunca sabía yo que piden de ese lado el documento por acá bueno querido a ver que hace ir del otro lado por favor desafiando la junta es una moto chorra buena que tal como le va la placa que diga que linda parece manténlo prendido fuego como dice parece que tiene un horno en la placa ay jorge roja no es usted como no es jorge roja no es roja no yo soy el chaqueño para la vecina el chaqueño pero como le va el chaqueño besito casi lo chapamos chaqueño ahí está no no me puedo sacar una foto con vos si corazón pero siempre ay no lo puedo creer toma teneme esto ay no el micrófono me va a sacar una foto con el micrófono abro la puertita un poquitito ahí está me puedo subir ahora no se abre no ahora no se abre cuidado nunca me pasó esto no nunca le pasó que linda policía se puede sentar la rodilla se puede sentar la rodilla suba suba no hay problema agárrese ponga ponga ahí eso no tenga miedo no tenga miedo cuidado sáquense la foto que yo me alejo pero usted mire chaqueño mire para acá ay que lindo ahí está está la selfie no me van a creer en casa ¿puedo seguir? sí vaya vaya gracias corazón está divino realmente está divino gracias que linda experiencia la ruta siempre es así que aparece gente rara no cuando vos vas y encima mirá yo había estado como buen camionero tengo la hoja coja acá no sabía ¿podemos mascar coca? no sabíamos para la altura para la altura y para que no te des sueño ¿en serio? en serio ¿cuántas de estas? no, no, no lo huela si eso no tiene no, no, no eso le mandamos a los no, pero así ¿cuántas hojas? un bolo ¿así? una bola así un bolo así al costado entre la encía y quedo como un búho quedo como un búho no, no escondelo entre la encía y la dentadura este acá sí así ya de echarlo así con la hoja sí, sí no hay problema si nosotros querés que lo haga yo pero no sé yo te voy enseñando esto se hace así esto ya es una coca seleccionada pero mirá y esto es compañero de la noche esto lo han descubrió los incas en el año 1600 muertos de hambre de sed mandó tío un arbusto y lo dejás ahí y se le fue la sed y el hambre ¿en serio? sí vos lo dejás ahí no lo tocas tipo Kiko queda te tragás la saliva y no tengo el bicarbonato ¿bicarbonato también? claro para que le dé el gusto y bueno es la sal porque no tiene gusto a nada la verdad es como meterte claro pero también te hace bien el té de coca en la altura te hace bien para la puna todo bien vamos viendo al frente estoy viendo algo al frente acá no se necesita igual el capital no sé de otra cosa esto porque me da risa ¿por qué te da risa? ponete algo más y quédate como Kiko espero no alzar ninguna ¿cómo le marco que pase un camionero? ¿hay código? ah para pasar si pase usted después usted vos tenés que hacer bueno vos vas yo voy detrás tenés que conservar siempre la distancia la distancia la distancia de frenado es esa la que te tienen que la tenés que mantener vos porque si siempre es bueno ir detrás del otro por cualquier cosa más cuando hay niebla por cualquier cosa que le pase vos ya ves las luces de freno el stop que es el freno entonces vos podés saber qué es lo que vas a hacer bien lo primero que tenés que hacer vos cuando llueve si tenés cuidado al frenar claro porque me puedo hacer mayormente ayuda con la caja un poquitito cosas que no se te resbalen si te salía la banquina no hagas de volver rápido así porque ahí volcás tranquilo hasta que te puedas acomodar y lo domine el vehículo bien y después vos si tenés que pasar al otro y ves que tenés más máquina que el otro le haces señas de luces te pone el guiño ahí está la cortesía y lo pasás lo pasás entonces tenés que mantener cierta velocidad y hay algunos que están con más peso después los caminos sinuosos también tenés que controlar mucho hay que estar más precarido sigo con la cuca acá parezco Kiko sí, sí, yo también estoy bien estamos bien los dos señor señor hola ay ay chaquiño yo la conozco ¿sala de acá? ay yo libero los sanos ay, no, mire me quedé sin nafta hay que ayudarla hay que ayudarla la chaquiña la trenena los perros la panamericana todo la descarga nafta usted me puede llevar sí, la llevamos yo diría que vos te quedé es la oportunidad de mi vida ¿vos querés que yo baje y suba a ella? sí, después subí vos después claro pero chaqui qué onda no, chaqui vamos todos la llevó sí, por favor yo me subo esto no me lo puedo perder ¿de dónde se conocen ustedes? yo la conozco yo la conozco ella son mi favor no, no no puede ser no, no yo la conozco yo la veo ahí porque ella es famosa en la televisión yo la conozco ella no a mí yo te hago ¿de dónde se... ¿la conoces a él de dónde? sí, de la tele de verlo de los shows primera vez que la veo a los ojos a los ojos sí soy capaz soy capaz de volver a echarle la nafta la nafta claro mira el camino igual ¿no? pobre, es que todo ¿a dónde ibas? sí, pero después me tiene que ayudar a cargar porque no tengo idea no, no tiene idea bueno, son cinco litros es el caballero chaque por favor el chaqueño es un caballero el camionero tiene eso siempre de tirarse de dar una mano no lo provoque por ahí porque se pone malo ah, es el provoque tiene las dos reacciones por ahí ¿qué lo provoca? y los insultos ah cuando los insultan o sea, es polvorita son polvoras pero sí son pica con quién con el colectivero con el colectivero y hay porque fuiste colectivero también yo fui más colectivero que el camionero pero empecé por el camión el camionero dice ay, qué fifí el colectivero se cree mil porque va con la azafata te dicen ay, sombrado no, nunca y le digo yo me desbrutalicé de los codos porque entran las peleas ¿me entienden? ok y le mandamos a todo Puerto Nueva un beso a todo y el colectivero es más precadido que el camionero a la hora de manejar o no, es la misma no, todos más consciente que lleva gente el camionero sabe qué es lo que hace y es consciente de todo pero también no no es vino no tú estás tomando la nota un envióncito un envióncito un envióncito y el colectivero tiene una presión el colectivero que lleva lleva personas lleva gente la carga del ómnibus todo entonces cuando ve que hace algo mal ahí nomás viene y te dicen señor no es así te canta chofer chofera puro este motor que en esta cafetera nos morimos de calor sí, de todo aparte yo iba me ponía los auriculares cuando existían los Wolfman la única forma de ensayar iba así y cantaba fuerte ¿en serio? ¿qué cantaba? ¡cállese! me decían ¿en serio? sí, me hacían callar querían dormir claro las mismas que hoy los viajes de noche claro las mismas que hoy me piden que van al teatro ¿qué hay historias de amor? ¿vos viste así por el espejito retrovisor historias de amor? mira vos no sabés lo que vi yo sí, ¿no? ¿qué viste? y mayormente la gente no la gente provinciana la gente de afuera sí y hablaban algo en inglés yo era guarda conductor o sea hay un momento que manejaba hay un momento que vos controlás el coche claro si vienen todos si no se han quedado si no se han pasado claro los que bajan a tomar un cafecito o algo se quedan por ahí y los dejás tenés que controlar bien el pasaje y tenés que controlar porque si vos sacas un pasaje hasta capital claro y de solo esta lo ves que va a la plata ah, ya se los vivos siempre hay un vivo entonces tenés que saber hacer bien el ascenso y el descenso en el ómnibus y si hacen niños adentro de un colectivo ¿cómo? si hacen niños ¿ahs visto? no sé que alguien estaba haciendo un niño parecido de noche te imaginaban de noche así con la luz apagada claro pero yo qué hacía cuando manejaba apagaba todas las luces claro hacía la gamba que se haga agua que se haga agua el helado me cayó bien la llevamos para ¿dónde la llevamos? hasta que está destino dejemos la auto hablemos a alguien hablemos a alguien que pero yo nunca tuve esto que lo vas a buscar después imagina tener tantos así con el con el overol lleno de grasa mirá tener estas preciosuras y todos estos ositos ¿se regalan mucho oso en los pueblos? las mujeres ¿a vos te regalan ahora? no, compran ¿sabes que hay muchas máquinas que ponen la monedita y enganchan? pero ahora las fanáticas ¿te regalan cosas? y a mí me han tirado ¿bombachas te tiran? oh, me han tirado sí, ¿a vos te tiran más culoto o más tanga? me han tirado tanga me han tirado todo es más estaba en un lugar que hubo una mujer como para demostrarle a la otra se sacó ahí nomás y me la tiró se la colgué en el micrófono el bombito ¿no? tres días de joda ¿tres días? tres días de joda ¿y qué haces con todo eso? ¿se guarda la bombacha en algún lado? ¿hay un bombachómetro? algo raro tengo para todas las medidas tengo 90 de estos sí, también ¿pero la verdad ¿los guardás o no? ahora me tiran tomate no por favor bueno no, sí, sí ¿querés coca? ¿tenés coca, negra? probá probamos, probamos todo de tu vida sentimentales yo no quiero invadir lugares donde pero sos un hombre que está en pareja hace mucho tiempo no, no, sí, sí claro, tengo familia tenés familia tenés hijos perfecto ¿sos romántico, chateño? soy como de esos de antes protetor de la mujer que no le falte nada a la mujer no, que vaya por la aula para ellos por si te hace el choque ah, eso me gusta abrís la puerta esas cosas también lo que le gusta a la dama lo que hace un feo con una linda siempre le abre la puerta le corre la silla en la mesa eso y te saca el sombrero ¿soy de festejar fechas o no te acordás? mis cumpleaños sí mis cumpleaños son sos festejador hay fiesta este año y el otro año lo tenemos que festejar ya son 60 años está impecable usted un chaqueño te entero el chaqueño 60 años voy a cumplir de este año al otro siempre me adelanto en decir que tengo más yo soy al revés de lo que se trata está bien eso muy bien ya estamos llegando pero vas a estar en Bahía Blanca sé que yo uso ahora yo voy a estar pero no me acuerdo bien pero ahora vamos a repasar la fecha si las invito voy a estar en el Ópera sí pero ahora ¿qué día? no te avisaron que voy a estar en el Ópera sí, me dijeron que va a estar en el Ópera 21 y 22 por eso 21 y 22 quería que me lo digas vos ¿te gusta el folclore? me encanta sí, de verdad ¿a vos linda? ¿te gusta el folclore? sí, me gusta bueno, están invitadas vamos a invitar bueno, vamos a ir al Ópera juntas a 21 y 22 podemos ir en el camión sí vamos en el camión vamos a ir bajando vamos a ir bajando me dice sí, nos vas a buscar el chaqueño bueno linda, suerte vamos al diván ay, qué barba ¿toma, llevaste la coca? porque acá te digo en la otra mañana el colectivero es cómo se bajan para ver ah, cómo viene la delantera y la trasera che, esto no se abre quedó el chaqueño trabado nomás ¡sáquen al chaqueño! quedó encerrada ahí la abrimos ahora afuera ahí abrió para que le estamos desarmando el camión cuidado, ahí está ay Dios, por favor sí, lo esperemos al chaqueño sí mirá qué bárbaro la hemos pasado te digo, la hemos pasado fantástica esta previa del Ópera es una cosa de locos estamos coqueando estamos coqueando nunca hacíamos eso llegamos, llegamos llegamos muy bien me gusta el vendedor che, qué bien los chicos muy bien nos vamos a acomodar con unos consejos podemos hacer un teatro che sí ¿por qué no? para que se me callan me voy a parar me voy a parar teatro revista puede ser ¿no? ¿has hecho eso? ¿te gustaría hacer teatro revista? ¿por qué no? sí me gusta a mí esto claro es que ya el cantor tenemos algo de actor también tenés mucha cosa de stand-up pero también para stand-up también a lo mejor viste cómo hacen los stand-up los show que hay monólogos hablás de algún tema de otro de hecho lo hemos hecho ¿cuentista? fui chofer de soledad en una película ¿en serio? sí y como no había chofer me han puesto un helicóptero ¿en serio? muy bien ¿y piloteaste? y hacía no, no estaba sobre era un simulador estaba sobre acá así el piloto el piloto era otro yo acá muy bien ¿sos cocinero a vos? sí hago me gusta me gusta inventar un poco ah sos así como te gusta mezclar cositas con lo que tenés ahora tengo un huevo de yandú un huevo de yandú sí tengo un huevo de yandú que nosotros decimos suri en la zona y eso lo hace con el charqui ¿sabes cuál es el charqui? una carne magra sí, magra que se hacía antes es milenaria porque viene de la época que cuando tenías heladera vos hacía el charqui entonces lo salá y eso te dura y con eso te hacían unas comidas y el huevo pero el huevo es enorme el huevo es así es grande sí, sí ¿y cuánto dura un huevo de esos? es la 12 huevos de una gallina equivale a lo que mirá estamos coqueando vos seguís coqueando yo la verdad lo dejé en el camión pero parece que Nicol se tragó se tragó ¿no se mastica la coca? sí, pero no se traga era muy chiquito el pedacito no quedaba bien que lo escupan me lo mandé no, yo lo dejé en el piso hice así yo tenía un amigo porteño que le ofertaba la coca y me dice ¿querés coca? y no me va a hacer mal la chapita es muy bueno son buen cuentista tendrías que hacer un show hablamos cada macana cuando estaba guaraní nos poníamos a hablar cada cosa teníamos cada pero le poníamos lo mismo nos juntamos con cantores y lo que más hacemos hablar macanas como decimos nosotros joderlo al otro cantar decía arvaro claro arvaro que no se puede así como es un cuento que lo tuve que inventar ahí arriba un poco sobre el camión porque estaba en el camión acá ya no me animo claro acá ya no ah pero lo veo copito este no es un perro de campo es perro de ciudad más fifí el perro del campo que sería más más chúcaro el perro del campo fíjate vos por traer la fundación hemos estado yendo y comprándole alimento balanceado para los perros y cuando voy yo le cocino a los perritos porque muchos perros el perro perro como yo digamos así no de raza pero son los perros en el campo vos podés vivir este sin mujer pero sin perro nunca es verdad en el monte porque el perro el perro este vos tenés los perros buenos por ejemplo para cazar chanchos y los chanchos cuando van vienen así el rocillo el majano en la zona tienen los cormillos y y siempre salen lastimados pobres siempre salen lastimados así que yo le digo a la gente de mi lugar que hay que cocinar a los perros hay que vacunarlos estábamos por ahí ahora con veterinario a hacer este trabajo y castrar también hay que castrar porque si no el perro se multiplica muchísimo y y después hay mucha gente que le cuesta comer a ellos y menos al perrito pero hay mucha gente que cuida al animal que lo cuida al perro pero es una gran compañía aparte en el campo te avisa te alerta si hay alguien que viene el quirquinchero es otro el quirquincho bola el bolita porque está el pitch y todo eso entonces salen a quirquinchar y vos vas por el camino y el perro tiene el olfato tiene el sexto sentido el animal el animal tiene el sexto sentido el olfato es increíble y ahí vos notas todo cuando sale a ver y es una distancia lejos después están los los especialistas en correr leones bien claro diferente porque el perro también tiene miedo cuando ve algo así no va y que opinas de viste el perro de ciudad que va al spa que tiene paseador que se sube a la cama que duerme el perro que cuenta el gaucho peter el cual es el que cuenta del perro que tiene estrés lo llevan al psicólogo que se yo claro le ponen botita cuando llueve pilotito y bien porque es una compañía mira acá en capital tenés un perro así faldero no no este es demasiado mimoso y yo quisiera ser el perro tuyo realmente de la manera yo quisiera ser ese perro estar en el lugar que está y desacariciate imagina no me voy más en el cañón un perro faldero este sí es muy faldero hay gente que se estresa doña Julia la bandera de boca que se nos fue hace poco 50 años lavó las camisetas yo hacía el tercer tiempo cuando iba si ahí en la boconera claro me iba al lavadero veía llegar las camisetas y ahí nos juntábamos con los ex jugadores caía rojita madurga todo comíamos una saú guitarreábamos y a ella se le murió el gatito y bueno sabés cómo la pasó mal hay gente que el animal mayormente las personas solas grandes es la compañía es la mejor compañía para ellos sí sí yo tengo un gato sinvergüenza que va y duerme la siesta ¿cómo se llama tu gato? para Macri gato no ¿cuál de los gatos? Bonnie 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 yo pensaba que una gata hembra me parecía un gato macho le diste vuelta y nomás que era es complicado el gato detectarle el sexo fácilmente sí y los loros también ¿cómo haces vos con un loro? bueno dicen que hay que soplarle ¿viste? no el loro la lora la lora viene y te te presume sí 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 al hombre ¿no? ¿en serio? ¿no sabía? sí ¿y sabés cuánto año dura un loro? ¿en serio? o sea la lora te coquetea sí sí y el loro dice ¿cómo lo manifiesta? yo tenía un loro te empieza a parar la colita la colita sí muestra muestra ¿y vos tenías un loro? un loro se me lo murió el loro pero ese loro te decía ¿y cantaba? llegaba no salía ¿cuánto es tu boca? ¿puedes? 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 sí acá hay uno que han traído el chaco que lo tiene gente de Walter Bo con la señora han traído y se canta la ley y la trampa y canta yo soy de allá yo soy de allá y lo traído veíamos un video realmente lo habían dejado solo pero vos te estoy contando una verdad como hay muchos cuentos del loro que sabemos un montón y viene el loro lo habían dejado y llegó una tormenta con viento entonces ¿qué hizo el loro? tenía un tipo casquito así ¿eso es aulita? sí, sí un tipo jarrito así se lo puso en la cabeza así que cada vez que le hacen comer ahí nomás se pone porque te imaginas cómo sufrió no quiere escuchar nada no, nada y después los cuento yo amo los loro yo le mando un beso a un loro que seguro no me está mirando que llama Paquito que está en un estacionamiento cerca de un lugar donde a veces vamos a ver las películas no tiene nada que ver pero lo quería decir sí, no, no cuando hay películas viste las películas por ejemplo mañana viene Lali acusada la vamos a ver ahí en privada que agradecemos y hay un loro un estacionamiento que yo lo amo hola, hola así te hacen sí es lo que le enseñas hola, hola no, yo salgo yo salgo al patio cuando estaba el loro cada vez que nos íbamos de la casa bueno, se me ha muerto el loro no sé qué pasó porque viven como 100 años los loros 150 ¿viste? toma 150 y este no sé de que murió nunca se supo o ¿sabes por qué? yo digo que me le han hecho algo los changos que trabajan en la casa o alguien porque llegaba y decía ¡es gorra! le decían porque mi hermano va y en vez de decirle carnero le dice chivo le decía gorra entonces ¡es gorra! pasaba y lo insultaba le decía gorra porque le enseñaban claro y yo salía y como yo silbo yo silbo así ahora que estoy con la coca no puedo silbo y entonces me veía salir a mí y el silbaba y así que venían los que estaban en el carro ¡muy bien! y era el loro pero era el loro ¿los cachaba? sí los engañaba lo imitaba a todas las personas que veía salir una persona así sabía como qué le ha enseñado o qué es lo que hace el loro te capta todo todo bueno, este no es un loro te capta todo y tiene una denuncia para vos Quique te digo Quique te digo Los Nocheros por favor ¿Quique? ¿Nombre? sí, sí, sí una denuncia hermano ¿cómo estás? Oscar te mando un salud ¿sí? un abrazo de corazón me encanta que sigas bien que sigas alegrando gente y bueno contale a la gente porque sé que tomás siempre antes del show te gusta tomar un Malbec qué bueno pero contale qué tomabas antes qué tomabas antes cuando no teníamos si hemos empezado todos iguales cuando llegábamos a un show derecho a cantar o tardos y era sobre la hora y no teníamos ni catering ¿sí? bueno, amigo Vero decide por favor todos los años pido lo mismo que deje de ponerme un equipo profesional a fin de año cuando hacemos desafío Nocheros ya tiene siempre corta por los años qué lindo Quique qué lindo Quique le mando un abrazo un beso está hermoso primero son muleros se dice que son muleros que ponés un mulero fulero decimos allá nosotros mulero que le ponés equipo profesional no, nosotros lo que pasa es que ahí le mandamos un saludo a Pedrito Guibergui casi 50 años jugadores profesionales 50 años el otro 40 y algo el otro 40 y algo es el que está a ver yo entro a jugar a veces y este lleva todo lleva el hijo que juega en primera y lleva todos los chicos que juegan en primera lleva todos youtubers entonces la otra vez lo llevé a Montoya que estaba lo quería River Boca que ahora está en México lo llevé y le di un pantalón mío así de eso yogui imagínate lo mío la cintura lo otro estaba Jorge Rojas también ahí buscó un botín viejo le hemos puesto el botín eso ha sido también lo engañamos así de esa manera y pasa desapercibido y en relación al vino te gusta el Malbec te tendríamos que haber traído Malbec pero cuando no había Malbec que te oxida el agua ¿no? es bueno tomar agua de vez en cuando ¿qué tomabas cuando no había Malbec? y no este nosotros jodemos como allá dice cachurín le llaman los paisanos los aborigen el cachurín es alcohol con agua por supuesto eso no lo tomaba alcohol y cáscara de naranja le ponen algo ya lo que está y esto es un no es un cuento es una verdad y le preguntan ahora ¿qué tomas? ya no seguir tomando cachurín no dice ahora tomo cañonazo ¿y cómo es cañonazo? igual 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 que cachurín nada más que lleva miringa mirinda mirinda sí sí y no nosotros somos divertidos de tomar un vino antes el vinito con la soda claro yo de chiquita ¿cuánto de soda? asustámelos nomás ay qué lindo asustámelos de chiquita mi abuelo me hacía tomar ahora no se usa más y está bien porque a los chicos se los cuida pero era muy común yo estuve 48 años que yo iba a comer a la casa de mi abuelo y me daba vino con un poco de soda claro dice que el vino por eso no tenés arrugas nada debe ser eso decir claro dice que el vino hace bien 48 sos joven 48 soy joven te llevo 10 yo bien estás intacto quiero ir a tu próximo cumpleaños te digo a bachurín no los 60 tengo que hacerlo hay que hacer una fiesta sí sí en la bombonera en algún lado festejate los 40 y ahora los 60 claro es que se va nomás uno claro pasa el tiempo se va nomás por ahí viene le dicen tengo 92 años me dice una seguidora mía porque lo cagaste a Sandro te digo lo cagaste a Sandro me dice tengo 92 y le digo te lees gracias a Dios y a la vida y a la genética se murió alguna en un show se murió alguna en un show sí 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 hace poco vengo el miércoles este miércoles yo no sé se descompuso una pero está bien sí sí pero en un día por favor me decía no conté pero me pasó un caso viernes, sábado y domingo ¿cómo viernes? una el viernes el otro el sábado el otro el domingo ¿en serio? una en Corzuela Chaco que le mandaban a hablar el otro día me dice el intendente bueno pero murió bien murió contenta no sé emociones y lo más lindo que en Córdoba en San José de la Dormida hace tiempo era una locura todo y el hombre le dice no te voy a pagar nada al almacenero no te voy a pagar porque ahora viene el chaqueño y quiero verlo de cerca voy a ir a sacar la entrada de platea en los pueblos cuando salgo yo me bajo a ayudar Gustavo un policía de la respiración boca a boca muere el pobre que me hubiera gustado conocerlo y cuando vuelvo otra vez a San José de la Dormida me lleva el intendente la cuenta mira esto es lo que dejó no me ha pagado por culpa de tu entrada así que le digo bueno te la pago pero que poco corazón no vos me decía bien claro casos que cosas que pasan yo te pregunté así y cosas que pasan muy bien cosas que pasan muy bien vos si como se llama con las enfermedades sos así hipocondríaco no voy al médico si me pasa algo voy al médico le digo esto y chao si si siempre este algo pasa vamos al médico pero no sos enroscado si te duele algo eso pensar feo nada o si no no si te llega te llega pero si vos vas con tiempo pero no sos hipocondríaco viste que hay gente que es más que dice uy me duele tal cosa debe ser tal otra es tal que dice ay me duele eso me duele ya es como una costumbre claro yo tengo hernias de disco pero me hizo muy bien todo lo no sabía que hacer no me quise operar porque viene el médico te opero el otro te dice no si hay unos que dicen que si otros dicen que no te dicen no este y otros si entonces no te operaste un día me encontré con en Tinele me encontré con con un doctor que tiene acá este realmente y que te hizo un tratamiento con el ozono que ayuda mucho el ozono si 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 porque no podía cantar del dolor horrible y estás bien con eso haces gimnasia o algo mira si mira no pero sos pero salís a correr o algo caminar si subo en bicicleta juego algo al fútbol todo pero vengo y le meto más calorías le metes le metes le metes le metes le metes más nafta no no pero si me pongo los cortos che y y algunos botines aunque no lo cree el que se ríe por ahí la chica la chica se ríe bueno vamos a ir a verte al teatro ópera que es 21 y 22 de septiembre vas a estar acá tenés un disco mío de 33 temas 33 ya nadie más hace un libro un disco de 33 y nadie porque es carísimo y porque en defensa de nuestra música argentina que también este está por el suelo si o sea la argentinidad está con la música argentina no tenemos todos todos una oportunidad de estar acá ante ante vos y mucha gente que realmente este nos dan un espacio y hay muchos chicos jóvenes que por más que las redes sociales puedan ayudar pero hoy claro el tema de difundir el trabajo le cuesta y grabaron te imaginas para un tema tener lo que gastas pero lo hago con mucho gusto y mandarle un saludo a toda la gente que 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 graban con uno ahí está hasta Palito Ortega con un tema conmigo si bueno quien se va quien se va a negar a cantar con vos nadie no pero no yo digo no hay mucha gente mucha gente es un placer tenerte acá te adoro bueno la pasé de 10 la pasaste bien si no dolió no dolió no dolió nada y sigue con la coca yo la escupí después dame y sigo yo sigo con la coca vos sigues con la coca a mi me amable un placer con la coca Sarli la coca Sarli este aplauso para el chasqueño que lo trae me habla me habla la coca Sarli la nieta me habla la nieta de la coca Sarli y me hace hablar porque había muido Isabelita me hace hablar y le digo señora le digo sabe lo que hacía yo me colaba por medio del supermercado porque estaba el cine ahí para ver algo de usted y nunca pude ver nada y salíamos los mismos locos y se reía así y todo el mundo me dice lo mismo es un placer tenerte este aplauso fue un nuevo para él mañana Lali Espósito aquí con nosotros en el campo divina Lali que está presentando película disco de todo así que los espero mañana a dos y media gracias por haber estado hoy aquí muah muah